Con 10 vamos a empezar. Disculpe que te lo diga, Evelyn. Dígame, licenciada, ¿la escuchó? Con 10 vamos a empezar hoy día. Y lo que pasa, licenciada, es que ya son aproximadamente, va a ser 4.25. Entonces, a las estudiantes les voy a escribir por el WhatsApp para que se puedan incorporar a la sesión. ¿Está bien? Ok. Ok, ya estoy grabando la sesión, licenciada. Voy a iniciar. Justamente me voy a comunicar con las estudiantes que faltan. Evelyn, según la programación hoy nos toca cáncer, ¿verdad? A ver, un momentito, licenciada, le voy a confirmar eso, por favor, un momentito. Gracias. 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 Licenciada, estamos en la sesión 2 del módulo 2 La sesión 2 del módulo 2 Sería sesión 3, licenciada Sesión 2 hicimos sondas Sería la sesión 3 Fisioterapia y terapia ocupacional Me sale aquí Ok Fisioterapia La próxima es vendajes y primeros auxilios, ¿verdad? Sí, licenciada, sería primeros auxilios y vendajes Ya Para decirles al final sus materiales Listo Vamos a hacer rehabilitación del adulto mayor Buenas tardes con todos, vamos a empezar nuestra clase de hoy Hoy nos toca el envejecimiento Como tal se va a tener que rehabilitar la persona durante el envejecimiento Para eso vamos a ver que el envejecimiento se acompaña de disminución de las capacidades de reserva del organismo Los cuales responde tanto a factores fisiológicos como patológicos Alteración del equilibrio, postura, marcha, disminución de la fuerza muscular, déficit sensorial, visual y auditivo Esto es importante para la rehabilitación en geriatría Ya que deberá tomarse en cuenta en su indicación no solo el problema de rehabilitar sino también las capacidades residuales que tanto en el área biológica, psicológica o social se van a ver Posee el paciente para enfrentar el proceso de rehabilitación El mantenimiento de la capacidad funcional y su expresión en la autosuficiencia o autonomía como condición básica de la calidad de vida Es objetivo central de esta rehabilitación En cuanto al concepto, la rehabilitación es un acto de atención de la salud y por lo tanto un componente imprescindible de la promoción, la prevención y la asistencia de las personas En el mantenimiento de su salud y bienestar, el de su familia y la comunidad Es alternativo de tratamiento no farmacológico La orientación, la educación y el apoyo de los familiares permiten realizar acciones de efectividad e impacto en la salud Y autonomía del paciente mayor Para eso nosotros vamos a ver que tenemos objetivos en cuanto a la rehabilitación Y esto va a ser la recuperación funcional Ese es el objetivo general y para lograrlo se trazan los siguientes objetivos específicos Redaptación desde el punto de vista psicológico, social y biológico Resocialización para que se mantenga activo en su medio habitual Reincorporación a la familia teniendo conocimiento de los procesos patológicos que inciden en el embarazo Envejecimiento detectando las afecciones y patologías de manera precoz y actuando de forma multidimensional Estamos devolviendo un paciente a su comunidad lo más funcionalmente posible A este proceso contribuye de forma notable la intervención familiar Para mantener la rehabilitación del adulto mayor y la actividad del adulto mayor Nosotros tenemos principios en cuanto a la rehabilitación de él Este va a ser mantener la máxima movilidad Antes de curar, de rehabilitar Lo que buscamos es que el paciente se prevenga estas afecciones que pueda tener en el futuro Para eso vamos a mantener la máxima movilidad Y cómo vamos a mantener la máxima movilidad Con por ejemplo las técnicas del Tai Chi, técnicas de ejercicio, técnicas para mejorar el equilibrio Técnicas para distintas actividades Incluso en la musicoterapia vamos a ver cómo los adultos mayores aprenden Y emprenden mucho lo que es la danza Para poder mantener la máxima movilidad Mantener o restaurar la independencia en actividades básicas de la vida diaria Las actividades de la vida como por ejemplo peinarse, comer, asearse, bañarse, maquillarse En el caso de las mujeres, cocinar Hacer distintas actividades de la vida diaria Desde el inicio del tratamiento obtener la confianza y cooperación del paciente Para eso uno tiene que conectar con su paciente Como rehabilitador para que él pueda mantener o restaurar la independencia De actividades básicas de la vida diaria Desde el inicio del tratamiento Crear una atmósfera razonablemente esperanzadora y optimista De decirle vamos a poder tener más equilibrio Va a evitar caerse si es que hacemos tal cosa y todo lo demás Entonces tenemos que buscar una atmósfera positiva En el ambiente de nuestro adulto mayor Aplicar tratamientos simples e individualizados No estresarlos a los pacientes con muchas cosas Efectuar las sesiones terapéuticas por cortos periodos de tiempo Y la integración de todo el personal de asistencia Los aspectos a evaluar en la rehabilitación geriátrica Para eso nosotros tenemos que Llegar a un diagnóstico basado en un buen examen clínico Y tener en cuenta aspectos importantes Que nos lleven al posterior tratamiento del paciente Los síntomas más importantes por los cuales Las personas consultan los servicios de rehabilitación geriátrica Son un dolor agudo o crónico Disminución o pérdida de la funcionalidad Alteración de la marcha, la postura o el equilibrio Trastornos sensoriales, principalmente superficiales Alteración de las funciones corticales superiores Problemas relacionados con la comunicación Alteraciones psicológicas o familiares Y compromiso de la capacidad sexual ¿Qué evaluar en la rehabilitación? La valoración clínica del adulto mayor Destinada a cuantificar en términos funcionales Los problemas biopsicosociales del paciente Así como las capacidades residuales con las que cuenta Para enfrentar el proceso rehabilitador Las variables evaluar son fundamentales Aquí vamos a ver Uy, aquí se movió un rato Se movió, se movió, se movió Se movió, se movió, se movió Se movió Así que no está bien Así que no está bien Para eso vamos a tener que evaluar fundamentalmente el lenguaje. Cada vez el adulto mayor va a articular menos las palabras, se le va a entender menos, va a cambiar el nombre de las palabras. Por eso aquí evaluamos mucho lo que es lenguaje, el estado psicológico y mental del enfermo, el estado nutricional, las frecuencias cardíacas y respiratorias, las algias y las artralgias, actividades de la vida diaria, como les dije, peinarse, cambiarse, bañarse, asearse, la fuerza muscular que pueden tener, la marcha y el equilibrio, incluyendo la evaluación de miembros inferiores. Para todo eso nosotros tenemos distintos niveles de atención. Y aquí vamos a ver en cuanto a la prevención, se trata del primer nivel de atención. Este primer nivel de atención lo que se va a buscar es prevenir las apariciones del daño y evitar con esto la discapacidad del paciente. Se debe de identificar y modificar los factores de riesgo que afecta al paciente. Se consideran factores de riesgo al sedentarismo, la obesidad, la inactividad, el hábito de fumar, el alcoholismo y los malos hábitos nutricionales, fundamentalmente no. La rehabilitación incluye tres niveles de prevención, como les había dicho. El primer nivel incluye acciones dirigidas a prevenir el daño, detectar personas con discapacidad. El segundo nivel a las acciones dirigidas a minimizar los efectos de estas deficiencias de manera que no evolucionen a una discapacidad. Y el tercer nivel incluye acciones para impedir o minimizar los efectos de la discapacidad en el ámbito político, económico, social y comunitario. Cuando se indiquen rutinas de ejercicios para el adulto mayor, hay que tener en cuenta los siguientes principios generales. Los programas de ejercicios deben concentrarse en grupos funcionales claves, como los músculos de las muletas en las extremidades superiores y el cuadríceps, los extensores de la cadera y los extensores plantares del tobillo. Los ejercicios isométricos sostenidos deben ser indicados. Los ejercicios isométricos y vigilados con sumo cuidado por la capacidad de aumentar la tensión arterial. Los programas de ejercicios aeróbicos deben comenzar aproximadamente al 40% o menos del consumo máximo de oxígeno y se deben dividir en intervalos de 2 a 5 minutos. La velocidad de marcha que se debe seleccionar en las que corresponde al 35 o 40% del consumo máximo de oxígeno. Y aquí vamos a encontrar al tratamiento quinésico. Es el tratamiento postural que permite prevenir las alternaciones articulares y de partes blancas, obtener un requisito estable para minimizar la pérdida funcional, movilizaciones pasivas, activas o activas asistidas, cambios de posición, levantamientos, sedestación y bipedestación precoz, concientización del movimiento, realización de ejercicios respiratorios, ejercicios de coordinación y para la postura, marcha funcional, estética y equilibrio. Y aquí vamos a ver algunos ejercicios. Gracias. 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 Bajo en la descripción del video te dejo el enlace a una excelente rutina de calentamiento. Sin más que decir, vamos a comenzar. Comenzamos parados con piernas a lo ancho de la cadera y brazos relajados. Vamos a iniciar nuestra rutina marchando a nuestro lugar. Recuerda inhalar por nariz y exhalar por la boca. Muy bien. Cada uno de los ejercicios lo vamos a mantener durante un minuto. 5, 4, 3, 2, 1, ahora tocamos el piso con talón. Trata de mantener el ritmo durante toda la rutina. En印象 hacia abajo. Cu institutionso adopte una dific Mega, las muñejas de controlar. Sk sewando al cepillo del mopero del piso conаете un poco con... È in해�ás que esté mejor por $1, ya 색깔네 de calentamiento, captiva del piso con Скaktara. ¡Carg response! 5, 4, 3, 2, 1. Enseguida elevaremos un poco más nuestra rodilla y la tocamos con la mano contraria. Enseguida elevaremos un poco más nuestra rodilla y la tocamos con la mano contraria. Enseguida elevaremos un poco más nuestra rodilla y la tocamos con la mano contraria. Enseguida elevaremos un poco más nuestra rodilla y la tocamos con la mano contraria. Enseguida elevaremos un poco más nuestra rodilla y la tocamos con la mano contraria. Enseguida elevaremos un poco más nuestra rodilla y la tocamos con la mano contraria. Enseguida elevaremos un poco más nuestra rodilla y la tocamos con la mano contraria. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora tratamos de llevar talón lo más cerca a nuestro glúteo y nuestra mano contraria tratará de tocar el pie. Seguida elevaremos un poco más nuestra rodilla y la tocamos con la mano contraria. Seguida elevaremos un poco más nuestra rodilla y la tocamos con la mano contraria. 5, 4, 3, 2, 1, regresamos a marchar en nuestro lugar, vas muy bien. 2, 1, regresamos a marchar en nuestro lugar, vas muy bien. 3, 2, 1, regresamos a marchar en nuestro lugar, vas muy bien. Dejando nuestro peso en nuestra rodilla que se dobla. 3, 2, regresamos a marchar en nuestro lugar, vas muy bien. 5, 4, 3, 2, 1, regresamos a marchar en nuestro lugar, vas muy bien. Haciendo pequeños círculos hacia donde vamos. 5, 4, 3, 2, regresamos a marchar en nuestro lugar. 5, 4, 3, 2, 1, seguimos con dos pasos a los lados y agregamos círculos grandes con los brazos. 5, 4, 3, 2, regresamos a marchar en nuestro lugar. 5, 4, 3, 2, 1, seguimos con dos pasos a marchar en nuestro lugar. Y abrimos pierna derecha, cerramos, abrimos izquierda y cerramos. 5, 4, 3, 2, regresamos a marchar en nuestro lugar. 5, 4, 3, 2, 1, vamos muy bien, tomamos un pequeño descanso para recuperarnos, inhala profundo por nariz abriendo brazos y exhala bajando brazos, tomamos aire y sacamos por la boca, último inhalamos profundo y lentamente exhalamos. Vamos a retomar nuestro ejercicio, comenzamos marchando en nuestro lugar. ¡Gracias! 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 5, 4, 3, 2, 1, ahora con punta de pie derecho tocamos del lado seguido del izquierdo, brazos se abren al tiempo que nuestros pies. ¡Gracias! 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 Ahora de pie derecho tocamos atrás seguido del izquierdo, nuestros brazos se elevan por enfrente. ¡Gracias! 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 5, 4, 3, 2, 1, ahora con punta del pie derecho tocamos a un lado, al frente, lado y cierro. Cambio izquierda. Cambio izquierda, de lado, al frente, lado y cierro. Cambio izquierda, de lado y cierro. Lo que 5, 4, 3, 2, 1, ejercicio similar, pierna derecha abre, atrás, abre y junta, izquierda abre, atrás, abre y junta. ¡Gracias! 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 3, 2, 1, ahora damos pequeñas patadas al frente, suaves, no muy fuertes que lastimen nuestras rodillas, manos tratan de tocar la punta del pie. ¡Gracias! ¡Gracias! 5, 4, 3, 2, 1, elevamos rodilla derecha dos veces y con mano izquierda la tocamos. Cambio a pierna izquierda y tocamos con mano derecha. ¡Gracias! 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 5, 4, 3, 2, 1, damos un paso a la derecha al tiempo que nuestros brazos hacen un medio círculo. Paso a la izquierda y brazos regresan. ¡Gracias! 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 5, 4, 3, 2, 1, a continuación tocamos con talón derecho al frente y punta del pie izquierdo atrás doblando la rodilla. Este lo haremos por 30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. 5, 4, 3, 2, 1, regresamos a marchar en nuestro lugar. Ya casi terminamos. 5, 4, 3, 2, 1, regresamos. ¡Ánimo! ¡Tú puedes! 5, 4, 3, 2, 1, regresamos. Bien, vamos a realizar 3 respiraciones profundas. Inhalamos profundo por nariz y exhalamos por la boca. Tomamos aire abriendo brazos, sacamos aire y bajamos brazos. Último, inhalamos profundo y exhalamos lentamente. Excelente, hemos terminado por hoy. Si quieres poder seguir un poco más, te recomiendo realizar esta rutina. Esta rutina es más que todo de ejercicios para adultos mayores que sí se pueden mover, pero también tenemos rutinas de ejercicios para personas adultas mayores con discapacidad o con limitación funcional. Para los niños y niñas en Ucrania, la situación empeora cada día. Hay niños heridos o traumatizados. Hoy te voy a enseñar 3 ejercicios para adultos mayores con limitación funcional. Hola, soy Mariana Quevedo y soy fisioterapeuta en Querétaro. Te invito a que te suscribas a mi canal que cada semana estaré subiendo un nuevo video con ejercicios para realizar un programa integral para el adulto mayor. El día de hoy quiero hablarte sobre un tema muy importante en la vejez y es la limitación funcional. Es muy frecuente que se confundan los términos limitación funcional, discapacidad y dependencia funcional. El término limitación funcional se refiere a las restricciones en la habilidad para realizar las actividades físicas usuales. La discapacidad se refiere a la dificultad o a la limitación de algunas actividades en función de la interacción con el entorno social. Mientras que la dependencia funcional se refiere a la necesidad del apoyo de otra persona para desenvolverse en su vida cotidiana. Para determinar si una persona tiene alguna limitación funcional es necesario de una evaluación funcional completa. Para realizar esta evaluación funcional completa se requieren de varias escalas que evalúen las actividades de la vida diaria como es la de CATS o la de Bartel, la movilidad, la marcha y el equilibrio. En la mayoría de los casos el tratamiento ideal es el ejercicio por lo que aquí te dejo tres ejercicios para trabajar con adultos mayores. Ejercicio 1. Persona sentada en una silla estable, piernas a lo ancho de la cadera y espalda recta. Brazos los vamos a colocar a la altura de los hombros con codos flexionados a 90 grados. Le vamos a pedir a la persona que trate de juntar codos y manos. Lentamente regresamos a la posición inicial. Realizamos 10 repeticiones. Podemos agregar dificultad con unas pesas o polainas. Con este ejercicio vamos a trabajar la musculatura de los hombros, el pectoral y la espalda. Ejercicio 2. Persona sentada en una silla estable, piernas a lo ancho de la cadera y espalda recta. Brazos los vamos a colocar cruzados sobre el pecho. Le pedimos a la persona que lleve el codo derecho a la rodilla izquierda. Regresamos a posición inicial y cambiamos a codo izquierdo con rodilla derecha. Realizamos 10 repeticiones con cada lado. Para agregar dificultad a este ejercicio colocamos manos atrás de cabeza. Y ahora también elevaremos rodilla para juntarla con codo. Con este ejercicio estamos trabajando el abdomen. Ejercicio 3. Persona sentada al borde de una silla estable, brazos relajados a los costados, pierna izquierda bien apoyada en el piso, mientras que pierna derecha se encuentra bien recta con punta del pie hacia el techo. Le pedimos a la persona que eleve pierna al nivel de su otra rodilla. Hacemos 3 veces punta talón sin bajar pierna y regresamos lento a descansar. Realizamos 10 repeticiones y cambiamos a pierna izquierda con pierna derecha bien apoyada. Podemos agregar dificultad al ejercicio colocando unas polainas o con ligas de resistencia. Con este ejercicio estamos trabajando el cuadríceps. Gracias por haber visto este video. Entonces esos son más que todo el tratamiento quinésico que trata de prevenir alteraciones articulares. Luego tenemos a los agentes físicos. Y aquí hay que ver que nosotros utilizamos los agentes de termoterapia y crioterapia. La termoterapia que es calor y la crioterapia que es frío. La fisioterapia constituye un método valioso en el abordaje de los problemas de geriatría. Los resultados de cada tratamiento aplicado a agentes físicos reportan muchos beneficios, disminuyendo el uso de fármacos según corresponde a cada patología. Y aquí vamos a ver la diferencia entre la crioterapia y la termoterapia. A cuatro estará llegando al strategic fordicación del primero. Incluye el espacio de compet prescripciones. Es un poco más importante, ут feltимо una vez que deberían pedir veces encontr benefits deslig �encias. Para los resultados hubiles más, lanceẳся una y conflictos llegar. Llegaste hasta aquí y es porque quieres saber qué es la termoterapia. Déjame decirte amigo mío que estás ahí en el lugar indicado. Yo soy José Guillermo y esto es Fisioterapia Fácil. Antes de comenzar con el tema, quiero recordarte que me puedes seguir en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ahí te comparto información de la terapia física, artículos, algunos tratamientos, algunas imágenes, videos, noticias y algunos memes. La termoterapia es una técnica que no es exclusiva de la fisioterapia, pero nosotros lo consideramos como un agente físico muy beneficioso. En esta se utilizan temperaturas mucho más elevadas que nuestra temperatura corporal normal. Existen muchas técnicas, métodos y aplicaciones de esta termoterapia, pero antes de llegar a ese punto quiero que sepas lo siguiente. El calor es una energía que por sí misma se transmite de un cuerpo a otro, o de un espacio a un cuerpo, o de un cuerpo a un espacio, así. Y esta transmisión va del cuerpo que tiene mayor temperatura al cuerpo que tiene menor. Es como lo que pasa con el frío, que va del cuerpo más frío al cuerpo más caliente. Un ejemplo muy básico y rápido es cuando tú tienes una taza vacía, una taza de café, y le pones tu agua o tu té muy caliente. La taza va a experimentar esa transmisión de calor o de energía a tal grado que se va a poner a la misma temperatura que el agua que le echaste. O sea, se va a nivelar la temperatura. Debemos recordar que nuestra temperatura corporal es entre los 36 y los 37 grados centígrados, y que esto está mediado por el sistema nervioso central. Y te vas a preguntar, bueno, ¿cómo es posible que podemos aumentar nuestra temperatura y no hervir? O al revés, ¿cómo podemos mantener una temperatura hasta los 37 sin poder llegar a los 35 o 34? ¿Qué tendremos acaso una máquina de calor dentro del cuerpo? Pues de hecho sí, nuestro cuerpo, aparte de generar calor por sí mismo y transmitir calor a otras personas, tenemos en nuestro interior algunos sistemas u órganos que están generando calor. Por ejemplo, el mismo metabolismo de las células generan energía, liberan calor. Esto pues aumenta nuestra temperatura corporal. También la actividad muscular, cuando hacemos algún ejercicio, hace que la temperatura interna aumente. Y así diferentes sistemas u órganos que están trabajando para que la temperatura se eleve. O sea que sí tenemos máquinas de calor. Pero bueno, no me quiero meter en ese tema porque es un poquito más amplio. Así que dejémoslo por un lado tantito. Ahora, esta transmisión del calor se hace a través de tres métodos. El método de convección, el método de conducción y el método de radiación. En fisioterapia es muy, pero muy común utilizar alguno de estos métodos de termoterapia superficial. En algunos tratamientos, no en todos, ni en todos los pacientes, ni en todos los casos. Tenga mucho cuidado. Los agentes de calentamiento superficial o la termoterapia superficial no tienen la capacidad de penetrar esa energía o ese calor hasta los músculos esqueléticos. O sea, no vas a llegar con técnicas de termoterapia superficial a estimular los músculos. Tienes que utilizar una técnica denominada termoterapia profunda. Pero bueno, lejos del calor y enfocándonos en su efecto meramente fisiológico, no importando si es superficial o profundo, vamos a ver lo siguiente. Lo primero que obtendremos con el calor será la vasodilatación. Esta vasodilatación va a generar un aumento en la circulación en la sangre. Y esto ocurre gracias a la relajación del músculo liso de la pared arterial. En este cuadro vemos como el aumento de la temperatura va a provocar una inflamación, lo cual aumenta la liberación de los vasodilatadores, que vimos en el video de la crioterapia, y pues se va a producir la vasodilatación. Por otro lado, el aumento de la temperatura es recibida por los termorreceptores cutáneos, que van a relajar el músculo liso de las paredes arteriales, lo que inhibirá la activación simpática adrenérgica, y se va a producir la vasodilatación. Y estos mismos termorreceptores cutáneos van a enviar la señal al ganglio de la raíz posterior de la médula, lo que nos va a dar como resultado, o como reflejo, una vasodilatación. En fin, el calor provoca vasodilatación sí o sí. Al mismo tiempo, este calor aumenta la tasa metabólica de los tejidos, y, bueno, se produce un efecto analgésico, que obviamente disminuye la intensidad del dolor. Y por si fuera poco, el calor aumenta la elasticidad y disminuye la viscosidad de los tejidos conectivos. Estamos hablando de usar la termoterapia en alguna zona del cuerpo. Estos efectos van a ser solamente en esa zona. Se pueden conseguir efectos generales, pero eso es otro tema, y eso es con otros tipos de termoterapia y otras técnicas. Pero sí se puede. Aquí te voy a dejar un cuadro muy, muy básico acerca de los efectos del calor. Aquí te los puedes leer, los vas a aprender, pero también los tienes que razonar. Dentro de la fisioterapia hay muchos métodos de aplicación del calor. Las más conocidas son las compresas húmedo calientes, o compresas con semillas, que llegan hasta los 70 grados centígrados. También están las bolsas de agua caliente, que los pacientes que tienes a domicilio se las puedes dejar como encargadas para que ellos mismos se las preparen. Es muy económico. Y la parafina, que seguramente ya la conocen o la han visto. También tenemos la fluidoterapia, que solo una vez en mi vida he usado, la verdad. Y con ese día que lo usé me encantó, porque es una cabinita chiquita, en donde además de que transmites el calor dentro, por la arena que contiene, el paciente puede mover la articulación dentro de la zona del calor. Esta tina puede alcanzar hasta los 55 grados centígrados. También está la luz infrarroja, que es otro método de termoterapia, donde se pone un foco rojo, que es muy caliente, y se pone directo hacia la zona donde está la lesión, o donde quieres trabajar. Y para finalizar ya con este tema, te dejo aquí las contraindicaciones y las precauciones que deberás tomar en cuenta para aplicar la termoterapia con tus pacientes. Apréndetelas, pero más bien es importante que las razones. Y así es como llegamos al final de este video, amigos. Espero que les haya gustado. Todavía me falta hablar acerca de la termoterapia profunda para la próxima semana. Y estén muy atentos porque también... ¿Qué es la crioterapia? ¿Cuándo la vamos a emplear? ¿Y qué beneficios va a tener? Bueno, pues vamos a ver que la crioterapia es una técnica que emplea el frío con fines terapéuticos. Entonces, ¿cuándo podríamos emplear la crioterapia? Pues sobre todo lo vamos a emplear cuando tengamos una inflamación o un dolor. Porque cuando tenemos una inflamación, normalmente esa zona suele estar bastante caliente pues por todas las reacciones que tenemos fisiológicas ante una inflamación, pues si ponemos allí, por ejemplo, hielo o algo que esté frío, nos va a ayudar un poco a ir bajando esa inflamación. Y luego también a nivel de dolor. Porque el hielo también va a tener propiedades anestésicas. Pues que vamos a dejar de notar esa zona que nos duele o lo vamos a notar menos. Por lo tanto, normalmente utilizaremos esta crioterapia pues en esos dos casos. Cuando tengamos inflamaciones y cuando tengamos algo doloroso. ¿Cuándo no lo utilizaríamos? Pues si tenemos mucha intolerancia al frío, pues no vamos a emplear esto porque es que además podemos aumentar mucho el tono muscular por estar aguantando. Y entonces, pues si no nos está sentando bien, mejor no utilizamos el frío, por supuesto. Y luego también es importante recalcar que esta crioterapia o el simplemente ponerse hielo lo vamos a realizar como mucho 10-15 minutos. Porque más allá de eso no va a tener mayor efecto. Entonces no vamos a ponerlo más. Y a nivel de efectos beneficiosos a nivel fisiológico lo que vamos a tener es que nos va a activar más los tejidos, que va a disminuir la conducción nerviosa. Por eso nos hace un poquito de anestesia. Y luego en cuanto a la circulación, nos hace una vasoconstricción que luego en cuanto quitemos el hielo se va a vasodilatar y también pues ayudará un poquito a luego que circule. Pero en ese momento realmente disminuye un poquito la circulación. Entonces, esa es la termo y la crioterapia. Uno es la terapia del calor y otro es la terapia del frío. ¿Qué son las más principales en cuanto a agentes físicos? Ahora, si vemos los aditamentos a utilizar o órtesis, vamos a ver aquí al bastón, al andador, a la siña de ruedas. Y aquí también hay que enseñar al paciente a cómo utilizar cada uno. Ya que cada uno va a tener una técnica importante de utilización. También cuál debe ser la altura indicada para utilizar los andadores, cómo utilizar las muletas, cómo fortalecer los músculos para utilizar muletas. Y es todo una capacitación en cuanto a eso. El paciente geriátrico con discapacidad resulta importante minimizar la pérdida de funciones con la utilización de aditamientos tanto de órtesis como prótesis sencillas y de poco peso que le proporcionen mayor estabilidad, seguridad e independencia. Permitiendo con ello aumentar su capacidad funcional. Y aquí vamos a ver cómo utilizar cada uno de estos. Y aquí vamos a ver Iniciaremos hablando del uso adecuado del bastón para el adulto mayor Este dispositivo de apoyo debe usarse cuando la persona necesita mejorar el equilibrio o disminuir el esfuerzo El agarre del bastón debe ser firme para así pasar parte del peso corporal al bastón El brazo debe estar un poco doblado y la espalda derecha El bastón se debe ubicar de forma diagonal y hacia adelante del cuerpo El bastón debe estar al lado contrario de la pierna afectada si es el caso o hacia el lado donde se pierde el equilibrio Para caminar con el bastón se debe ubicar este hacia adelante y al lado en diagonal Primero se pasa el bastón seguido de la pierna contraria al bastón y luego la otra pierna y así sucesivamente Ahora hablaremos del uso adecuado del caminador para el adulto mayor Este dispositivo de apoyo debe usarse cuando la persona adulta presenta gran dificultad para caminar Pues le genera más seguridad para esto, ya sea por un posoperatorio, lesión o debilidad muscular Los brazos deben quedar un poco doblados y la espalda siempre debe estar derecha Primero se debe avanzar el caminador, luego se debe pasar la pierna afectada o si no es el caso pasar cualquier pierna Luego se debe pasar la otra pierna quedándole 20 más adelante de la pierna que se avanzó primero Otro tipo de caminador es el caminador de paso a paso Este caminador se asemeja más al patrón de marcha normal Para ello se debe avanzar un lado del caminador con el brazo y luego la pierna contraria al brazo Luego avanzar el otro lado del caminador con el otro brazo y avanzar la pierna contraria a este brazo Tanto el bastón como el caminador se puede graduar a la altura según la persona ¡Suscríbete al canal! Un mensaje urgente para cualquier persona con diabetes tipo 2 o prediabetes Este descubrimiento podría salvarle la vida Aparatos de ayuda para la marcha Los bastones sirven para facilitar la deambulación Ya que aumentan la estabilidad de la persona al incrementar la base de apoyo y disminuir la carga sobre las piernas Su altura debe ser igual a la distancia entre la cadera y el suelo La forma correcta de usar el bastón consiste en agarrarlo con la mano en la que se tenga más fuerza Y partiendo de la posición de parado con los pies juntos La persona adelanta primero el bastón, moviendo a continuación la pierna contraria Para finalizar, se hace avanzar la otra pierna quedando de nuevo en la posición inicial Las muletas proporcionan mayor soporte y estabilidad que los bastones La forma de manejarla dependerá de que se usen una o dos Si la persona solo usa una muleta, se utilizará del mismo modo que el bastón Si usa dos muletas, existen tres tipos de marcha Diferenciadas entre sí según los puntos de apoyo Cuando los puntos de apoyo son cuatro puntos, se usa cuando la persona tiene poca fuerza en las piernas y o falta de estabilidad La secuencia a seguir es Se adelanta una de las muletas, luego el pie opuesto Se adelanta la otra muleta y por último el otro pie Cuando los puntos de apoyo son tres puntos, se usa cuando se tiene toda la fuerza en una de las piernas Se adelantan primero las muletas, moviendo después la pierna en la que se disponga de menos fuerza Y por último la otra pierna, llegando de nuevo a la posición inicial Cuando los puntos de apoyo son dos puntos Se usa cuando no tiene mucha fuerza en las piernas, pero sí en los brazos Y además tiene buena estabilidad Se adelantan simultáneamente una muleta y el pie opuesto Y a continuación la otra muleta y el otro pie Los andadores están indicados para personas dependientes que presentan una gran inestabilidad El andador aumenta la base de sustentación y aporta seguridad y estabilidad Se adelanta el andador y se inicia la marcha El peso del cuerpo debe recaer en los pies alternándose en cada paso El movimiento del andador debe estar coordinado con los pasos Para cuidar mejor, recuerda Es importante conocer las diferentes ayudas y marchas Para poder valorar si la deambulación se está haciendo de la manera correcta Y para ayudar a corregirla si no fuera así Los aparatos de ayuda son eficaces si la persona reúne unas condiciones físicas mínimas para su utilización La empuñadura de andadores y bastones debe estar a la altura de la cadera Es el sanitario el que debe indicar el tipo de ayuda para la marcha Entonces, las terapias en el adulto mayor van a ser las siguientes La terapia física en el adulto mayor Es de vital importancia El aporte que la terapia física puede tener en combatir o retardar los procesos involuntarios de la edad Y o inactividad que dan como resultado alteraciones de los órganos Aparatos y sistemas Y aunque asintomáticos al principio pueden evolucionar hasta lograr la incapacidad física del sujeto Al hablar del uso terapéutico de la actividad y el movimiento Debemos tomar en cuenta que la actividad puede ser utilizada terapéuticamente para conservar y recuperar aquellas capacidades Habilidades y destrezas que limitan la independencia Y la posibilidad de realizar actividades que le son significativas a la persona Para eso trabajamos la terapia ocupacional ¿Pero qué es la terapia ocupacional? La terapia ocupacional involucra descubrir con las personas o con el grupo de personas de las ocupaciones Que les son significativas Por ejemplo, tejer, bordar, coser, cocinar, amasar Estas son terapias ocupacionales que ayudan Hacer todo lo posible para que los adultos mayores lo realicen Adaptar las actividades al ambiente para que se puedan llevar a cabo Mantener a las personas realizando estas actividades en su entorno Los pasos para implementar la terapia ocupacional Es identificar las necesidades del adulto mayor Brindarle nuevos retos, nuevas oportunidades Creando un balance entre la actividad, el descanso y la relajación Diseñar alternativas organizando un programa de actividades Motivar al adulto mayor a que tome sus propias decisiones Para que se sienta que tiene autocontrol de su vida En la aplicación de la terapia ocupacional con adultos mayores Trabajamos las actividades de la vida diaria Corporal en ayudas, entrenamiento, activación y motricidad Cognitiva, estimulación y juegos mentales Tiempo libre de recreación y en entorno de la participación social Y aquí vamos a ver un poquito de la terapia ocupacional Un rato Un oeste Un oeste Un oeste Un oeste Un anhad Las cámaras del consultorio de la Buena Vida se fueron donde nuestro buen amigo, el geriatra, el doctor José Francisco Parodi, para que nos cuente en qué consiste la terapia ocupacional en la tercera edad. La terapia ocupacional tiene como su principio utilizar las actividades de la vida diaria, las cosas que hace siempre, para rehabilitar. Cuando uno dice terapia ocupacional, la gente cree que es medicina ocupacional, que no es lo mismo, y piensa que es solo juegos y cosas, pero todas las actividades que se hacen, que pueden ser lúdicas, a veces hasta pasar un pasador, recoger alguna cosa, todo tiene un propósito. El beneficio fundamental de la terapia ocupacional es que es una de las estrategias para mantenerte independiente con los años. Las cosas que también trabaja la terapia ocupacional es la rehabilitación mental, la rehabilitación cognitiva, el aprovechamiento y mejoramiento de todas las funciones mentales. Hacemos en equipo una valoración de todo el, de la persona y de su entorno, listamos los problemas y priorizamos los problemas según lo que más le preocupe a la persona y lo que más impacta en no poder contribuir, participar. En la terapia ocupacional, como es una función general, aunque también pueden trabajar con peso, el grado de dificultad es autopercibido. A mis colegas, que tomen en cuenta la terapia ocupacional como una herramienta, como un aliado para el trabajo. Y para la gente, pensar que tiene opciones múltiples. A veces un árbol es más fácil cortarlo, o si tienes un enemigo, que en este caso sería la discapacidad, atacarlo por diferentes formas y con diferentes estrategias, te va a llevar al éxito. Busque un sitio especialista, serio, para hacer terapia ocupacional, para hacer una evaluación, para rehabilitarse. Muchísimas gracias al doctor Parodi. Nos vamos a una pausa comercial y venimos con lo último del consultorio de La Buenavilla. Hola amigos, hoy voy a compartir el programa con alguien que me honra con la oportunidad de trabajar con él y con el que aprendo todos los días en la Clínica Bambú. Nos acompaña el magíster Walter Reyes, él es licenciado en terapia ocupacional, tiene una maestría en neurociencias, ha hecho su doctorado en salud pública, bueno, tiene una persona de muchísimas cualidades. Y hoy vamos a hablar sobre la terapia ocupacional. Sobre esta disciplina, una carrera, ¿qué es la terapia ocupacional? Bueno, en primer lugar, doctor, quisiera agradecerle por la invitación. La terapia ocupacional es una disciplina dentro del área de la salud que se encarga de abordar las distintas discapacidades que puede tener la persona, sean cognitivas, sean motoras, sean sociales, pero la diferencia quizás con las otras áreas es que utiliza la actividad como medio de rehabilitación. La actividad con propósito es la herramienta del terapia ocupacional. Digamos que es una carrera para la rehabilitación, entre otras cosas. Y que usa técnicas diferentes a la terapia física que uno tiene convencional con aparatos, ¿no es cierto? Claro, la herramienta del uso, digamos, es distinta, ¿no? En este caso utilizamos la actividad en sus distintas formas. Habitualmente, cuando la gente piensa en terapia ocupacional, dice, bueno, primero los niños, ¿no? Pero dice, vamos a mandarlo a hacer terapia ocupacional porque es para que se entretenga, se ocupe en algo y no friegue. Eso no es terapia ocupacional. No, 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 definitivamente no. Lo que pasa es que el analizar la actividad como tal no es tan sencillo. Entonces la persona, como un denominador de la gente, piensa que, no sé, armar un ropecabezas simplemente es como un juego de un niño. Pero si uno analiza esa actividad compromete una serie de componentes. Desde la capacidad de poder mover las fichas en un determinado orden, desde el hecho de poder estructurar una determinada figura a partir de una figura o un fondo, y la capacidad de atender y poder seguir una secuencia de cosas. Entonces, toda esa, digamos, diversidad de cualidades que necesitas para poder realizar una actividad, no podemos ver a la terapia ocupacional como una actividad de entretenimiento. Tenemos que tratar de entender que cada una de las actividades que realizamos tiene una serie de componentes. Estos componentes son el componente motor, componente sensorial, componente cognitivo. Y el terapia ocupacional es quien entiende la riqueza de cada actividad que plantea, que no es tan fácil de entender para otras personas, o menos cuando la persona no está dentro del área de la salud. O sea que, ustedes lo que buscan es que la persona funcione, ¿cierto? Dentro de un escenario. Modifican el escenario o optimizan las capacidades de las personas. Para eso utilizan algunos recursos, que puede ser un rompecabezas, puede ser un aparato, puede ser un tornillo, puede ser una perilla. Pero el diseñar cómo usar estas cosas del día a día, en provecho de la rehabilitación, de la lucha contra la discapacidad, todo este diseño y el uso de los recursos y para qué lo usan, esta es tu expertise, ¿no es cierto? Claro, claro. Esto me parece a mí genial, porque si algo se busca en las personas mayores es eso, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ustedes una parte del cuerpo no la logran rehabilitar? Digamos que ya el brazo derecho lo has tratado de rehabilitar al máximo, la pierna derecha, pero bueno, ya tiene un tope. No mejora más. ¿Cuál es tu enfoque? Dentro de la formación llevamos distintos tipos de enfoques o de metodología. Una de ellas es el enfoque rehabilitador, que tiene que ver con el tema de la compensación. Entonces, si la persona ya no va a poder recuperar del todo alguna capacidad que tenía, lo que tenemos es buscar estrategias compensatorias, que puede ser desde la manera de hacer algo, por ejemplo, si queremos ponernos una prenda de vestir, normalmente utilizamos ambos miembros superiores para colocarnos una chompa o quitárnosla. Si ya no vamos a poder recuperar la función del miembro afectado, tenemos que enseñarle cómo hacerlo con un solo miembro, en este caso con el miembro sano. Ahí estamos cambiando o estamos adaptando la situación a una nueva estrategia de utilización de una misma actividad. O sea que lo que haces es que si la persona ya tiene un déficit en alguna parte del cuerpo, lo reseteas para que pueda funcionar... De otra manera, con la capacidad que todavía preserva. Pero logra ejecutar la acción y hacer las cosas que considera valiosas en sus necesidades. Algo que consideramos importante es que la persona pueda determinar qué es lo que quiere de su rehabilitación, porque eso es una parte que a veces se deja de lado. O sea, los intereses y las motivaciones de la persona tienen que ser parte del objetivo de nuestro trabajo. La atención centrada en la persona y en sus necesidades. Sí, sí, sí. Tú eres profesor universitario y te he visto con los estudiantes y cómo te siguen y ejerces un liderazgo en este tema. Dime, ¿ellos se forman fundamentalmente viendo enfermedades o se forman viendo niños? Cuando tú trabajas el tema de adulto mayor y de envejecimiento, ¿qué es lo que más les sorprende? ¿Qué es lo novedoso para ellos? Hay algo que yo siempre les comento a los chicos y es que ellos todavía, porque estamos en la formación, de cierta forma tradicional, se basan en la parte asistencial, que yo creo que es importante. Pero dejan de lado, por ejemplo, la parte de investigación, la parte de medición de ciertos parámetros para poder valorar la evolución favorable o no de un determinado método de rehabilitación o de un programa de tratamiento. Yo lo que les incido siempre en ellos es que tienen que tratar de medir todo lo que hagan, porque es la única manera de poder demostrar que lo que estamos haciendo en rehabilitación, en este caso específicamente en terapia ocupacional, tiene un efecto favorable en la salud de la persona. Si no hacemos eso, vamos a seguir en lo mismo que ha sido hasta ahora, en que la persona cree que solamente complementamos una parte de rehabilitación o seguimos haciendo actividades para el entretenimiento del adulto mayor. Yo creo que tenemos que empezar a apuntar a medir todo lo que hagamos para poder demostrar que lo que trabajamos en rehabilitación tiene un efecto favorable. Eso es fundamental en todo orden de cosas, en todos los programas y estrategias terapéuticas. Y una cosa, mi percepción, yo no sabía lo que era la terapia ocupacional. Y si no es hasta que hice geriatría y aprendí a cada día y tenía la oportunidad de trabajar contigo y con otros terapeutas ocupacionales con los que he trabajado, ¿por qué es que tu profesión está tan poco valorada? ¿Por qué es que tu profesión, inclusive en las clínicas privadas más famosas, no se tome en cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que eso se da? Yo creo que hay dos razones fundamentales. La primera es que somos pocos en general. Hay solamente dos universidades que forman terapéuticas ocupacionales. ¿Cuánto dura la carrera? Son cinco años. Y me decías que eran dos las condiciones por las cuales... No, dos las universidades. Sí. Viendo que la demanda es grande, al ser solamente dos universidades, es un poquito complicado que haya la suficiente, digamos, exposición de la carrera. Eso es por un lado. Y yo creo que el otro problema es que, usted mismo lo mencionó, no conocía la carrera hasta que llevó el curso de geriatría. La mayoría de disciplinas, en este caso médicas, no conocen del área. Entonces, ¿y quiénes son los que derivan al paciente a la rehabilitación? Son los médicos. Si no conocen de la carrera, es complicado que puedan derivar. Yo creo que parte de eso un poco el hecho de que no se conozca realmente las cualidades de la carrera. Otra de las cosas que yo veo es una bronca, una chispita entre los terapeutas físicos y los terapeutas ocupacionales. Es que no, como que no aportan al mismo, siempre están compitiendo por una parte o por la otra. ¿Eso es solamente espacio laboral? ¿O es esa forma desde la carrera? ¿Cómo es la cosa? ¿Tú lo sientes así, no? No, la verdad que yo no. Yo, en cierto momento, he compartido con colegas de terapia física y nunca he sentido que uno entre en el campo del otro. Creo que la diferencia se basa en el objetivo al que queremos llegar y la herramienta que utilicemos. Yo no voy a utilizar agentes físicos para abordar a un paciente porque no es mi campo. Y tampoco un terapeuta físico, yo no lo he visto, por lo menos, que trate de hacer alguna actividad y basada en esa actividad tratar de recuperar a la persona. Yo no lo he visto. Sí sé que hay un tema de, digamos, competencia o cierta enemistía entre uno y otro colegas en otros lugares. Sí lo he visto. Pero ahora ya no es tanto. Ahora yo diría que el tema se ha separado bastante y quizás son los físicos los que en algún momento apuntan más a hacer algo de ocupacional, pero es por la sobreoferta de terapia física. Y eso es un tema ya que tiene que ver con algo universitario. Sí, sí, sí. Y eso pasa con todos los médicos y todo, inclusive. Dentro de los problemas que tienen las personas mayores, los problemas de salud, ¿qué crees tú en qué enfermedades o circunstancias o problemas? Porque tú más que enfermedades ves problemas. La terapia ocupacional tiene mucho que aportar. Es decir, con frecuencia ves y ves cambios y resultados positivos. Algo que yo podría mencionar con claridad que vengo trabajando hace bastante tiempo es el tema de estimulación cognitiva o rehabilitación cognitiva desde los dos puntos de vista. Estimulación con objetivo de tratar de mantener la capacidad que sea disminuida o rehabilitación tratando de recuperar algo que se perdió. O sea, los problemas de memoria y de función de otras mediciones funciones mentales superiores. Yo estoy convencido de que en cierta medida un abordaje a tiempo y con una frecuencia adecuada genera cierto cambio y al final si tú trabajas la parte cognitiva vas a encontrar beneficios en los otros aspectos. Sea motor, sea emocional, etc. Pero la parte motora después de un infarto cerebral, de una fractura, artrosis, artritis reumatoide, todas estas cosas también... Claro que sí. El tema parte desde que nosotros en rehabilitación o en terapia ocupacional vemos la disfunción de la persona, no el diagnóstico. ¿Puedes decir los problemas? Claro, no podría yo enseñarme un solo diagnóstico que veamos con mayor, digamos, frecuencia. Vemos disfunción. Si la persona no puede hacer tal cosa, no es por su diagnóstico, es porque ha perdido una capacidad. Tenemos que ver qué capacidad tiene preservada, utilizar esa capacidad para poder recuperar la que se perdió. Y si no se puede, adaptar el entorno para que la persona pueda retomar la vida como lo hacía antes. Amigos, lo que Walter nos acaba de decir es el objetivo y la definición moderna y contemporánea de lo que es la medicina del envejecimiento o la salud de la persona mayor. Centrada en la persona, optimización de funciones, la enfermedad pasa a segundo plano ante las necesidades y el desarrollo de capacidades, recuperación de capacidades o mantenimiento de capacidades. ¿Estarán de acuerdo conmigo que esta entrevista tiene que repetirse con otros tópicos? Entonces, este es un poquito de lo que es la terapia ocupacional. Cuando hablamos del área de las actividades de la vida diaria, son actividades destinadas a la ejecución de tareas cotidianas como bañarse, vestirse, comer. Hay que diseñar actividades para un desempeño lo más competente posible en las tareas. Establecer rutinas significativas, crear actividades para el adiestramiento en el desarrollo de las actividades cotidianas. En el área corporal, vamos a trabajar las tablas de gerentogimnasia, relajación, actividades deportivas, paseos, caminatas, entrenamientos de la higiene postural. Y aquí vamos a ver lo que es Tai Chi. Ya, aquí vamos a ver lo que es el Tai Chi que ayuda mucho a la relajación del paciente. Y a los ejercicios para... Hola, señoras y señores. Bienvenidos. Les saluda Berta Gutiérrez, profesora de Tai Chi. Soy la encargada de brindarles esta clase de Tai Chi en línea de la Municipalidad de Lima. Quisiera comentarles que el Tai Chi es un arte marcial creado en la China. Fue creado con fines de combate. Hoy en la actualidad, su uso es netamente terapéutico. Muy bien, el día de hoy les tengo preparada la siguiente sesión. Iniciaremos con un breve calentamiento. Luego haremos unos ejercicios de Liang Gong, que es una gimnasia terapéutica que nos ayuda a flexibilizar el cuerpo y nos prepara para los ejercicios de Tai Chi, para la danza. Luego haremos las dos primeras posturas o posiciones de la forma 1 del estilo Bu Ha. Las recomendaciones son que debemos tener el cuerpo totalmente relajado, brazos, hombros y brazos relajados, la cabeza erguida. Tenemos que estar relajados para que el Chi discurra por todo nuestro cuerpo. Muy bien, vamos a trabajar el lleno y el vacío. Muy bien, vamos a dejar un poquito para iniciar. Por aquí. Muy bien, vamos a iniciar con nuestro calentamiento. Separamos un poco, nomás, y empezamos a movernos. Tres, cuatro. Arriba, uno, dos. Levanto el pie, levanto el talón. Cuatro. Ahora los dos brazos arriba. Uno. Dos. Por encima de la cabeza. Tres. Cuatro. Para el otro lado. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Bajamos los brazos. Extendemos. A la altura del hombro. Y hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Al otro lado. Para adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Muy bien. Ahora nos abrazamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Extendemos los brazos. Cerramos. Puño. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hacia afuera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hacia adentro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Levantamos los pies de atrás. Bien. Ahora haremos una pequeña caminata. Bien. Para preparar las rodillas. Ponemos el hielo a un lado. El hielo es el vacío. Y sacamos. Caminamos ahí. Atrás. Levanto el pie. Camino. Flexión adelante. Levanto. Y saco. Muy bien. Ahora vamos, pues, con nuestra gimnasia terapéutica. Empezamos en el cuello para fortalecer las cervicales. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Uno. Giro. Giro. Arriba. Abajo despacio. Ahora de costado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bajamos la cabeza. Y giramos. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Levantamos los brazos a la altura de los hombros. Inhalamos y exhalamos Todo por la nariz Inhalar Y exhalar Inhalar Inhalo Y exhalo Bien, arriba Uno Dos Tres Cuatro Vamos, ahí Levanto Inhalo y exhalo Inhalo y exhalo Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Cambio Pongo el brazo atrás, arriba Bajo Inhala Exhalo Inhala Exhalo Inhala Exhalo Exhalo Inhala Muy bien, hasta aquí nuestra gimnasia terapéutica y luego ahora vamos con las dos posiciones, las iniciales, la clásica de Tai Chi, forma 1, estilo Muha Acá vamos a trabajar el lleno y el vacío, el lleno es donde está el peso y el vacío es donde hay poco peso, casi nada, entonces vamos a ir juntos y separamos, poniendo el peso a este lado y separamos. Ahora, subo los brazos lentamente a medida que la rodilla se flexiona, tengo que estar a la altura de la cintura, ahí, ahora levanto el pie izquierdo, lo giro en punta y subo los brazos, ahí, donde. Luego, donde está la punta del pie, voy a poner el talón y el lleno va adelante. Luego, el lleno atrás, flexionando la rodilla de atrás y el pulpo. Con lo que el pie que está atrás avanza, medio paso. Tiene que haber una separación entre las dos piernas, aquí. Luego voy a pasar a la derecha. Y voy, y el pie izquierdo se levanta para girar y ya estamos a la derecha. Luego, donde está la punta del pie, pongo el talón y flexiono. Paso el lleno adelante, luego el lleno atrás y bloqueo el lleno adelante y avanzo el pie que se quedó atrás. Los brazos tienen que estar siempre a la altura del cuello y totalmente relajados. Bien. Estas son las dos posiciones. La izquierda y la derecha. Muy bien. Vamos nuevamente a repetirla. Peso a la derecha, separo la izquierda, subo los brazos, pensiono rodillas. Punta del pie izquierdo, lo giro a la diagonal, subo los brazos. Avanzo. El peso está atrás. Lo voy a poner adelante. De pie al pie. Baja despacio. Peso atrás, lleno atrás. Y avanza. Voy a la derecha. Baja despacio. Peso atrás. Peso atrás. Y en el pie. Con bloqueo. Nuevamente lo vamos a repetir. Se paro. Subo los brazos a medida que flexiono las rodillas. Giro el pie a la diagonal y los brazos ahí. Pongo el calón donde estaba la punta del pie. Y avanza. revanco. El pierno atrás. Y en el lleno. Y en el pie. Abanza. Peso bien. Peso derecho. Abro. Venga despacio. y ahí nos vamos a quedar. Estas son las dos primeras posiciones. En la siguiente sesión trabajaremos lo que continúa, que son las tres defensas. Muy bien. Por hoy día, muchas gracias por acompañarnos en esta clase. No se olviden de seguir las redes de la Municipalidad de Lima como Climadeportes, en donde podrán encontrar muchísimas actividades deportivas y recreativas para toda la familia. Gracias. Ahora, en cuanto a gerontogimnasia, vamos a ver lo que es ejercicios para la prevención de caídas. Está demostrado que la realización de ejercicios de flexibilidad, de fuerza, de coordinación y de equilibrio, mejora la movilidad, la percepción de la propia salud y previene las caídas y las fracturas en las personas mayores. Para prevenir las caídas, además de salir a caminar todos los días o a días alternos, os vamos a proponer los siguientes ejercicios. Lo más importante es no caerse haciendo los ejercicios. Si el ejercicio sale peor o veis que hay algún ejercicio que no se puede realizar, no hagáis ese ejercicio. Paséis al siguiente. Vamos a comenzar con unos ejercicios dinámicos que nos van a servir de calentamiento y para mejorar la flexibilidad. Vamos a empezar de los pies a la cabeza. Vamos a comenzar con unos círculos de los tobillos. Repetiremos cada ejercicio diez veces. Cambiamos de pie. Para dentro o para afuera. Para donde quieras. Calentamiento de las rodillas. Colocáis las manos sobre las rodillas y dobláis un poquito y estiráis un poquito. Diez veces. caderas. Círculos de las caderas. Hacemos diez círculos hacia un lado. Diez círculos para el otro lado. Muy bien. Vamos a hacer círculos con los hombros hacia atrás. Muy bien. Esto es cuestión de practicarlo, ¿eh? Al final, al principio cuesta un poco, pero cuando lo vais haciendo todos los días, al final sale solo, ¿eh? Para venir al cambio, ¿eh? Hacemos diez. Ahora vamos a hacer círculos con los hombros hacia adelante. Suele haber una dirección en la que es más fácil y otra en la que es más difícil, pero a fuerza de practicarlo va a ser igual de fácil en las dos, ¿eh? Eso es. Muy bien. Oye, ¿cómo se van moviendo sus hombros? Muy bien. Vamos a trabajar ahora el cuello y la cabeza. El primer ejercicio es como decir que sí. Eso es. Lo repetiremos diez veces. Espacito. Bien. Ahora hemos practicado el decir que sí. Vamos a practicar ahora el decir que no, que también es igual de importante, ¿eh? Eso es. Muy bien. Ya empezamos. Tienes veces hacia atrás. Qué carada. Eso es. Muy bien. Ahora, ¿ves? Vamos a llevar la oreja hacia el hombro. Muy bien. Eso es. Muy bien. Despacito. Notaréis que tira de aquí. Vamos a hacer un estiramiento de todo el cuerpo. Entonces subimos los brazos y estiramos los brazos hacia arriba como si quisiésemos tocar el techo. Y mantenemos unos 15 segundos. Ahora continuamos con unos ejercicios de equilibrio. Vamos a hacer unas inclinaciones del tronco hacia los lados. Comenzamos inclinando el tronco lateralmente. Muy bien. Eso es. Inclinamos el tronco hacia arriba hasta donde podamos. Es importante que mantengáis siempre el equilibrio. Vamos a ir ahora adelante y atrás. Adelante y atrás. Eso es. Tened en cuenta que adelante nos permite más. Tened en cuenta que adelante nos permite más. Sí. Hacia atrás. Lo que nos permite la columna no va. ¿Vale? Vamos. Eso es. Vamos a hacer otro ejercicio de equilibrio. Sí. Que consiste en pasar el valor el uno al otro diez veces. Os recuerdo que lo importante es que mantengáis la estabilidad, la verticalidad. Claro. Si el balón se escapa, se escapa y ya se recogerá. Venga. Pues vamos allá. Este es un ejercicio muy interesante para hacer también con los nietos. Os les gusta mucho. Vamos con otro ejercicio de equilibrio. Es llevar una pierna hacia delante, recuperamos el centro y luego llevamos la otra. ¿Vale? Os lo hago. Vamos con la derecha. Muy bien. Para que queráis. Eso es. Vamos ahí. Muy bien. Ahora cambiamos. Muy bien. Eso es. Muy bien. Eso es. Muy bien. Y se repite 10 veces hacia cada lado. Vamos a hacer otro ejercicio de equilibrio, que consiste en subir la pierna a un escalón, aguantáis ahí dos segundos y lo bajáis. Os recuerdo que lo importante en este ejercicio, como en todos, es mantener el equilibrio y la verticalidad. Vamos a hacerlo 10 veces con cada pierna, ¿vale? Venga, pues empezamos. ¡Chao! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! Continuamos con unos ejercicios de fuerza. Os apoyáis en una superficie estable, como puede ser esta silla, o bien la enzimera de la cocina, o una mesa que sea fuerte. Y ahí, una vez que os apoyéis las manos, que estéis estables y os ponéis de puntillas. ¡Eso! Y lo vamos a hacer durante 10 veces. ¡Muy bien! ¡Va! ¡Perfecto! ¡Eso! ¡Y 10 veces! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El siguiente ejercicio es muy similar. Os apoyáis establemente con las manos, solo que en vez de levantar los talones y poneros de puntillas, vais a levantar las punteras y os apoyáis sobre los talones. ¡Eso! Ahí también 10 veces. ¡Vamos allá! Solo levantar la de delante. ¡Eso es! Y apoyar el talón. ¡Eso es! El siguiente ejercicio sirve para fortalecer los músculos de nuestra espalda y también nuestras vértebras. Consiste en llevar los hombros y los codos hacia atrás. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora vamos a realizar otro ejercicio de fuerza. En este nos vamos a llevar de una pared. Entonces, venís a la pared, os colocáis con los talones, con los pies a la anchura de caderas, los talones un poquito separados de la pared y os apoyáis en la pared. El ejercicio consiste en doblar las rodillas un poquito. Dobláis un poquito las rodillas y estiráis. Y se repite 10 veces. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El siguiente ejercicio es para fortalecer nuestros brazos. Entonces, nos apoyaremos en la pared con las manos a la altura de nuestros hombros y haremos unas flexiones de brazos. Para hacer las flexiones, acercaremos la cabeza a la pared. ¡Vamos allá! Apoyáis vuestra mano en frente de vuestros hombros. Que estéis derechos, ponéis tumbros en la pared. Y desde ahí, acercamos la cabeza a la pared. Y, como siempre, lo repetimos 10 veces. Vamos a aprender dos ejercicios para tener más equilibrio al caminar. El primero de ellos consiste en caminar de lado. Vamos a buscar una superficie estable, como puede ser una pared o un pasillo. Y, entonces, ahora lo que haremos es, con las caderas bien apuntando hacia la pared, caminar de lado. ¡Vamos allá! Es importante hacerlo despacito. No hace falta dar pasos muy largos. Vamos a realizar un segundo ejercicio para caminar con más equilibrio. Colocamos la mano a la pared y nos colocamos de lado a la pared. Y el ejercicio consiste en caminar subiendo las rodillas. Vamos allá. Ahí, muy bien. Eso. Para dar la vuelta, descansamos, nos giramos y nos apoyamos con la otra mano. Y, una vez que estemos estables, ya empezamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso es. Vamos a hacer, ahora, una serie de estiramientos que nos van a servir de vuelta a la calma y, también, para aumentar la flexibilidad. Vamos a empezar con un estiramiento de la pantorrilla. Ahí. Entonces, os vais a apoyar en la pared. Así. Dejáis una pierna retrasada y la otra adelantada. Apoyáis en la pared. Así. Apoyáis una pierna y atrasamos un poquito una de las dos piernas. La que queráis. Atrasamos un poquito. Esta un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Un poquito más. Ahí. Ahí. Entonces, ahora, dobláis la pierna de delante y dobláis la pierna de delante, la rodilla, la rodilla, dobláis la rodilla y lleváis la cadera hacia adelante. Con eso queremos estirar la pantorrilla. No, y mantenéis ahí en el sitio. Eso es. No, mantenemos ahí. Eso. Ahí. Ahí, ahí. Eso. 15 segundos. Ahí, ahí. En el sitio. Que se tiene que estirar aquí la pantorrilla. Ahí, ahí. No, sin mover. Ahí, ahí. Eso. Ahí en el sitio. Maruca, ahí en el sitio. Ahí. Quédate ahí. Eso. Ahí, ahí. Eso es. Muy bien. Vamos a hacer otro estiramiento para estirar la zona anterior del muslo. Entonces, nos colocamos también apoyados en la pared, con una pierna adelantada y otra repasada. Sí. Vamos allá. Eso. Adelantez una y la otra aporta repasada. Eso. Entonces, los dos pies apoyados. Importante. Ahí. Dobráis la rodilla que tenéis adelantada y lleváis el peso a la rodilla que está adelantada. Eso es. Lleváis el peso ahí. Dobráis un poquito la de atrás y ahí mantenéis 15 segundos. ¿Así? Así 15 segundos. Eso. Tuedes dorar un poquito la de atrás. Esta se puede dorar un poquito. Mantente ahí. Mantente ahí. Eso es. Ahí están estirando la parte de delante de la pierna. Ahí, ahí. Mantenemos. Muy bien. Eso es. Vamos a hacer otro ejercicio para estirar la musculatura de la espalda. Buscamos una superficie estable para podernos apoyar. Como puede ser una silla estable o la encimera o una mesa estable. Entonces, ahí nos apoyaremos en la silla y doblamos el tronco hacia adelante. ¿Esto es para la columna? Para la columna. Muy bien. Bueno, vamos allá. Apoyamos. Ya. Eso es. Y aguantamos 15 segundos. No te voy adelante. Un poquito más para atrás. Claro. Así. Eso. Lo que puedas. Eso es. Así sí. Podéis doblar un poquito las rodillas. Eso. ¿Doblando? Un poquito. No mucho, pero un poquito. A ver, no tira tanto de la espalda. Eso es. Muy bien. Vamos a hacer otro estiramiento para estirar la parte de atrás del muslo. Lo hacemos sentados en el borde de la silla. Entonces, nos colocamos así, con una pierna un poquito adelantada y tirando de la puntera hacia arriba. Anda. Entonces ahí, estiramos la espalda hacia arriba y doblamos el tronco hasta donde lleguemos. Venga, vamos allá. ¿Ya? Sí. ¿Qué tal? Sí. Ahí estiramos y bajamos hasta donde podamos. Y aguantamos unos 15 segundos. Y después hacemos la otra pierna. Esos bajos y mantienes ahí. Eso. Muy bien. Así. Así, así. Como habéis visto, hay muchas cosas que las personas mayores pueden hacer para mejorar su salud, su estado de ánimo y prevenir las caídas. Así que, ponte en marcha. Recuerda. Recuerda. Vamos a irnos al receso. Veinte minutitos. Y volvemos para continuar con nuestra clase. Ya, Miss. Y los dos que nos quedan, voy a... Ok, Miss. No. No. Ali, la de la Unión de los dos. Y si nos quedan ahí, aportamos el mejor medio de la mesa. Y si no hay esto. No hay esto. No hay eso. Pero, no hay esto. Eso se puedo también. Es que no hay esto. No hay eso. No hay eso. No hay eso. No hay eso. Gracias. 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 realizando puntos bajos están en receso por eso no estoy hablando claro estamos ya en receso saludos a todas gracias 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 Gracias. 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 En el área cognitiva vamos a ver programas de estimulación y actividad cognitiva, técnica de orientación a la realidad y reminiscencia. En el área cognitiva nosotros trabajamos lo que son ludos, lo que es memoria, trabajamos lo que es juegos de relaciones. Entonces aquí se trabaja mucho en el área cognitiva para trabajar lo que es... Motricidad fina, juegos de la memoria sensorial y aquí vamos a ver la escalera de la memoria. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Soy Flor Villamarín, terapeuta ocupacional. Somos un canal especializado en temas del adulto mayor. Si es de tu interés, suscríbete. En esta ocasión vamos a compartir un circuito multisensorial que facilitará la apertura de los canales sensoriales del adulto mayor. Acompáñanos. Para esto vamos a utilizar un antifaz, gel, talco, papelillo y maras, las cuales se ubicarán en recipientes por separado. Para iniciar, se taparán los ojos del residente utilizando un antifaz. Con ayuda deberán ubicarse al lado de la mesa en donde encontrarán recipientes con una textura diferente. A través del sentido del tacto y la percepción, deberán reconocer e identificar lo que allí se encuentran. Cuando logren acertar con la textura indicada, podrán continuar con el circuito. Al finalizar, es importante socializar la experiencia obtenida durante este ejercicio. Con el desarrollo de esta actividad, aparecen muchos recuerdos relacionados con su vida familiar y personal. Recuerdos como al tener contacto con el talco, muchos creían que era harina, esa con la cual preparaban deliciosas comidas en casa. Ejemplos como esos aparecieron en ese momento. Hasta aquí nuestro video. Si quieres que hablemos... Arriba, en aquel alto tengo un conejo amarrado que subo y bajo se lo ríe el condenado. La actividad que se realiza hoy en Acarín Casa Campestre se llama el juego de la memoria o la escalera de la memoria, el cual fue diseñado con el fin de facilitar y estimular todas las habilidades de memoria y de atención y de concentración en nuestros residentes. Como sabemos, con el paso del tiempo, estas habilidades se van deteriorando. Entonces, este juego o esta actividad cognitiva nos va a ayudar a que esas habilidades se mantengan o a potencializarlas, ¿sí? De una manera muy didáctica y dinámica que pueden facilitar al mismo tiempo las habilidades sociales de nuestros residentes. El juego se trata de una escalera y unos dados. Así mismo, cada residente tiene una ficha de un color diferente y no debe olvidar ese color. Ahí estamos trabajando todo lo que es memoria, reconocimiento de colores y percepción visual. 2x10, 5x3 15, 5x4 20, 5x5 25, 5x6 30, 5x7 35, 5x8 40, 5x9 45, 5x10 50. Cada uno tiene una ficha y va a lanzar el cubo que se le va a dar y depende del número que saque, se va a correr la ficha y se va a poner en la casilla correspondiente. Cada casilla está conectada con una tira negra, entonces va a ser en forma de zigzag, lo que va a ayudar al residente a estar muy atento y a estar muy concentrado para seguir los pasos y las indicaciones. Así mismo, se elaboraron una serie de cartas en donde se estimula paso a paso la memoria de los residentes. Por lo menos hay una ficha que dice decir las tablas del 2 o del 5, entonces donde ellos tienen que reforzar todo ese conocimiento adquirido con anterioridad y ponerlo en práctica. Codo, cabo, cuña, cuero, corbata. Corbata, ¡bien aplauso! Corbata, ¡bien aplauso! El 6. Lo que otra parte tiene su pareja, esa actividad consiste en visualizarlas y memorizarlas por dos minutos. Luego, cada figura se tapará y el adulto mayor debe identificar el conjunto de parejas y la imagen diferente. Este ejercicio se puede desarrollar en grupo o individual. Somos ACARI CASA CAMPESTRE, especializados en la atención. Llegar a la vejez no es un declive, es tan solo un nuevo estilo de vida en la que se puede ser autónomo y no vivir aislado de la sociedad. Es una etapa en la que se puede disfrutar la vida, aunque se experimenten cambios en las funciones cognitivas. Por esta razón, es fundamental reconocer e identificar las dificultades que va presentando el adulto mayor, para ayudarle a ser independiente en las actividades cotidianas, diarias y ser socialmente activo. Es por eso que desde el Servicio de Terapia Ocupacional en ACARI CASA CAMPESTRE, brindamos al adulto mayor un plan de actividades didácticas que activarán sus sentidos, ayudándole a mejorar o a preservar sus funciones motoras y finas. Además, ofrecemos talleres para ejercitar el cerebro, para evitar la pérdida de memoria o la agudeza mental, para potencializar su capacidad de percepción, almacenar y recordar información. Ven y conoce nuestros programas especializados en la atención en el adulto mayor. Mis metas se mueven conmigo. A veces cambian, porque mi vida cambia, pero siempre me hacen avanzar. Entonces, aquí hemos visto el área cognitiva, cómo estimular. El área cognitiva con diversos objetos que los vamos a poder encontrar en casa y que no son difíciles de conseguir. La terapia de vital importancia. El anciano suele sufrir enfermedades con mayor facialidad y frecuencia que el individuo joven, y su recuperación es más lenta e incompleta. La fisioterapia geriátrica es la aplicación de determinadas técnicas de fisioterapia sobre adultos mayores sanos, en los que el proceso involutivo de la edad puede desencadenar diferentes procesos patológicos que pueden llevar a la disminución de sus capacidades funcionales. ¿Cuál es el objetivo de la terapia ocupacional en adultos mayores? El fin último de la terapia ocupacional en las personas mayores es potenciar la participación en las ocupaciones que den satisfacción a la persona y con eso prevenir el declive y maximizar habilidades de diverso tipo, mentales, físicas, afectivas, que permitan a la persona tener la mayor autonomía posible. Y aquí vamos a ver este que está aquí. Gracias. 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 Bueno, hoy en Santa Cecilia vamos a hacer un concurso de golos. En este caso vamos a jugar a los golos americanos, con pequeñas matizaciones para adaptarlos a todos los residentes de aquí para que puedan participar, el máximo de residentes que quieran. El juego es muy sencillo. Consiste en 18 golos que colocamos en forma de trámula en cuatro filas. La primera fila de seis, la segunda de cinco, cuatro y tres. Yo en este caso les doy dos pelotas y con esas dos pelotas tiran dos veces desde una distancia premarcada antes y esa distancia varía, vamos a intentar variar un poco en función del residente. Algunos residentes tienen movilidad más reducida, tienen menos fuerza y demás, entonces la distancia es más cerca, se lo ponemos más cerca. El resto de residentes que están más ágiles, más ágiles y demás, van a tirarles un poco más lejos. En la cizarra escribimos el nombre de todos los que quieran participar y vamos apuntando los puntos. Lo hacemos, vamos apuntando todos los nombres y se van apuntando los puntos en función del número de golos que piden. Empezamos por un orden según estén sentados, tampoco hay mucho allá. El orden en que estén sentados va tirando desde el primero hasta el último y al final se suman los golos de todos y se mira que es el ganador segundo y tercero. al primero, segundo y tercero se les da un premio. Los principales objetivos que tratamos de conseguir con esta actividad son los siguientes. La primera, trabajarla por determinación o por lo manual. La segunda sería controlar fuerza y velocidad. Porque bueno, no se trata simplemente de tirar y del que te va más fuerte vaya a tirar todo, sino que hay que controlar un poco también la precisión con la que se tira. Y el tercero importante sería fomentar la competencia entre los participantes. De una manera lúdica y divertida, la ansia de ganar, de ver quién tira más, quién tira menos y sobre todo por conseguir un premio. Y vamos, conseguir un premio por algo que ha realizado bien y que se ha conseguido que sea primero de todos, que todos les den un aplauso al ganador, al segundo, al tercero. Cosa que, bueno, que es divertida y salera y ver su esfuerzo recompensado. A continuación, vamos a proceder con la actividad de hoy, concurso de bolos americanos. Bueno, vamos a empezar a jugar a los bolos como la última vez, ¿vale? Vamos a empezar por orden, así por rosario. Y vamos a hacer toda la ronda así, hasta llegar a Lucía. Y vamos a tirar la pelota dos veces desde esta raya de aquí. Hay que intentar tirar el número de bolos, el máximo de bolos. El que más bolos tire, yo voy apuntando ahí todos los bolos que vais tirando. Los bolos pequeños. Vale lo mismo todo. El tubato es lo mismo. Lo que puntúa es el mayor número de bolos que tiréis. Lo vamos apuntando ahí en la pizarra. Al final, el que más bolos haya tirado, pues gana. Hay premio. Primero, segundo y tercero. ¿Vale? Muy bien. ¡Ada, rosario! ¡Ada! Venga, ven, levántate que vamos a tirar desde aquí. ¿Te levantas con una muleta o con las dos? Derecha, derecha. Es decir, la derecha orientada, ¿no? No, no, de pie. Espera, a ver. Espera. ¿O puede? Arriba, vas a ir, te ayuda. ¡Lalta menos! Falta menos. ¡Llalta menos! ¡Llalta menos! ¡Llalta más! 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 Bueno, a ver. ¿Estás concentrada y preparada? Vale, no puso una. Dos bolas. Tienes que tirar. ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Madre mía, vaya a todos los que tiraste! Rosario hizo once. ¡Vale, Rosario! ¡Muy bien! ¡Once bolas para Rosario! ¡Once puntos! ¡A continuación, Luisa! ¡Muy bien, Luisa! ¡Muy bien, Luisa! ¡Muy bien, Luisa! Espera, espera, que son dos. ¿Dónde vas? ¡Ahí, eh! ¡Sin pisar, sin pisar! ¡Así! Bueno, anda, te dejamos volver a tirar porque rebotó. ¡Ahí! ¡Te dejamos volver a tirar! Muy bien Luisa ¡Rebotó! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Luisa, uno menos que Rosario Muy bien Tiramos desde esta línea Sí, tiramos desde aquí Coge la pelota ¿Quieres que tiran? Muchos Todos Venga Venga, inténtalo A la tira Para los colapar Tíralo, venga Tira, tira Pero hay que tirar muchos, ¿eh? Venga Muy bien Vale, con más fuerza, más fuerte Venga Muy bien, vale Muy bien Muy bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Diez, diez, tiraste No, no, muy bien Tiraste bien Muy bien Muy bien Hala, guardi, levanta Que te toca a ti Muy bien Muy bien Hala, siéntate allí No hay guardia Valentina, diez Hala, guardi, levanta Es tu turno Sí Hala Hombre Vale, vamos a sumar los puntos, ¿eh? A mirar A ver Lucía Sí, la he puesto Lucía Diez Bueno A ver En el número uno Tenemos a Lucinda con catorce Hola Un aplauso para la campeona Un aplauso a todo el mundo Muy bien Muy bien Y en el número dos Tenemos un empate De María Abeja y de Amelia Muy bien Y en tercera posición Tenemos empate de Manuela y de Pepe Un aplauso Muy bien, ahora vamos a proceder a la entrada de premios Tenemos que aplaudir, ¿eh? Pero por ejemplo Cuando hay dos de trece No, les vamos a dar proibiosos Vale A ver Aquí tienes Por ser la campeona, mira Una bolsina para que guardes aquí los pañuelinos o las cosas que quieras, ¿vale? Hala Muy bien Un aplauso Muy bien Muy bien Muy bien En el número dos Aquí no habían quedado Aquí Vale María Y Amelia Y Amelia Muy bien María Ahí nos quedó uno María Con manorabuena, fue muy bien Un aplauso Un aplauso Ahora un aplauso también para Amelia que también quedó la segunda Aplausos Aplausos por favor, dos familia Y en tercera posición quedaron Pepe Pardo y Manuela Con la Pepe, un parmelín en Orapuena porque va desde cero Un aplauso para Pepe Un aplauso para Pepe Y en tercera posición también Manuel Fernández Con la mano Un aplauso Un aplauso Un aplauso Entonces, hemos visto como la terapia ocupacional ha ayudado, por ejemplo, a que nuestros adultos mayores se paren Tengan ejercicios de oculomotores de pinza fina para poder empezar a tirar las pelotas para que encesten y todo lo demás Entonces, todo eso ayuda, y también vamos a ver la parte social, que todos celebran de que quien gana, quien pierde, han empezado a contar uno, dos, tres, dos, todo eso es parte de la terapia ocupacional Ahora, en cuanto a la terapia cognitiva, durante el proceso terapéutico se busca que la persona, paciente, flexibilice la adscripción de significados y encuentre ella misma la interpretación más funcionales y adaptativas Surgió en los 50 a partir de diversos cambios sociales Y científicos De hecho, una parte importante de la psicología cognitiva estudia el proceso mental mediante simulaciones Informáticas e investigación centrada en la inteligencia artificial Y aquí vamos a ver cómo estimular la parte cognitiva En tipos de terapias cognitivas Sí, el adulto mayor tiene que estar ocupado, su mente tiene que estar trabajando Cuando su mente no trabaja, vamos a ver que tienen muchos percances En cuanto a su salud Por eso, lo ideal es que ellos mantengan su mente ocupada Porque si no, como dicen ustedes mismos, se van a poner impacientes Existen distintas psicoterapias cognitivas Las más conocidas son Con sus respectivas variantes Por cada psicopatología La terapia cognitiva de Aaron Beck Centrada en los pensamientos automáticos Y en las distorsiones cognitivas Y la terapia racional Emotiva conductual de Albert Ellis Centrada principalmente en las creencias irracionales Y aquí vamos a ver, vamos a ver Cómo estimular con distintas A ver, acá está Hola, soy Brenda Mamá Guzmán, psicóloga clínica De la Villa Salud Mongrud Tratando el tema Actividades recreativas para la estimulación cognitiva De adultos mayores Muy bien, tenemos aquí en la mesa Artículos que podemos encontrar en casa Les voy a ir mencionando Los recursos que vamos a necesitar Para estas actividades lúdicas generadas en casa Tenemos vasos, plumones, hojas de color Lápices, témperas o pinturas Esponjita, tijera, mascarillas Y también algunos otros objetos que podemos encontrar en casa Como frutas, verduras o utensilios de cocina Todo lo que podamos tener como recurso cotidiano Sirve para poder realizar actividades recreativas para nuestros adultos mayores Bueno, la primera actividad se llama memoramas caseros ¿Qué es un memorama? Un memorama es una actividad donde vamos a ayudar a secuenciar y a recordar los objetos que cotidianamente tenemos en casa Recordemos que en la primera etapa del adulto mayor Se generan unos vacíos u olvidos de las cosas primordialmente utilizadas Como el uso de llaves, el dinero, el monedero O actividades como apagar la hornilla Empezar a cocinar, ir de compras, hacer la lista del mercado Entonces, la secuencia de actividades que realizamos en el día a día Puede generar lapsos de olvidos Que dificultan la actividad funcional del adulto mayor Y genera un estado de apatía, frustración, impotencia Por haber olvidado cosas que son realmente cotidianas Entonces, la secuenciación, el orden y la memorización de una actividad Tiene que generar dinamismo Tiene que generar alegría y no impotencia Para eso vamos a comenzar con un memorama Lo que básicamente vamos a hacer es poner objetos en la mesa Sentar a nuestro adulto mayor Vamos a hacer un ejemplo Acá tengo lápices, color, plumón Una mascarilla que ahora es de uso cotidiano Una tijera, una pintura Y vamos a tener aquí una hoja bond La vamos a doblar para que sea más pequeña Y le vamos a mostrar a nuestro adulto mayor Le vamos a explicar que tenemos una serie de objetos En un orden determinado Y le vamos a nombrar cada objeto Tenemos una tijera, un color, un lápiz, un plumón Una mascarilla, una témpera y una hoja La consigna es ir escondiendo Paulatinamente, secuencialmente Un objeto de la mesa Pero para eso vamos a cubrirle los ojitos A nuestro familiar A nuestro adulto mayor Entonces la posición es frontal El adulto mayor tiene que estar frente a los objetos ordenados Le vamos a dar 5 segundos o hasta 10 segundos Para que pueda recordar el orden y los objetos que están frente a la persona Entonces se le da los 5 segundos y se le cubre Ayudamos al adulto mayor Con unos 5 segundos para que pueda despejar Mientras ya hemos quitado un objeto de la mesa Y hemos alterado el orden de los objetos Realizando esto Lo primero que va a hacer el adulto mayor Es tratar de recordar el orden en el que fueron Porque es lo primero que se le va a venir a la mente Entonces al ver que está alterado Va a empezar a denominar mentalmente Los objetos que había memorizado Y ese trabajo secuencial de denominación Va a ayudar a estimular campos del óvulo frontal Que ayudan a poder controlar A poder manipular A poder expresar y ejecutar Entonces necesitamos ayudar a reforzar A estimular esa zona Porque por las actividades que han dejado Paulatinamente de hacer Ese lóbulo y ese campo Por lo general Tiende a estar en receso De una forma coloquialmente dicha Ya no trabaja de la misma manera Ya no está tan atento Por ende Necesitamos reforzar con actividades lúdicas Que sean diferentes a las cosas cotidianas que hacen Muy bien A continuación vamos a jugar el juego El objeto escondido María Elena Tengo aquí en la mesa ocho objetos Los voy a nombrar en orden Primero tenemos una témpera Luego una esponja Una mascarilla Una tijera Un plumón Un lápiz Un color Y una hoja bond Te voy a dar cinco segundos Para que puedas mirar Y recordar todos los objetos Que hay en la mesa Luego de los cinco segundos Voy a pedir que cierres tus ojos Y cubras con la hoja Tu visión Muy bien Voy a quitar un objeto Lo voy a esconder Y voy a desordenar Los objetos Voy a alterar el orden Muy bien Ahora sí Vas a descubrir tus ojos Y me vas a decir ¿Cuál es el objeto escondido? No te preocupes Tómate tu tiempo Y recuerda Muy bien Vamos a dar un fuerte voto de aplausos María Elena Ahora sí Igual Vamos Escondemos el plumón Escondemos el plumón Muy bien Igual Te voy a dar cinco segundos Para que tú puedas ver El orden Y los objetos Que han quedado ¿Sí? A ver Tómate tus cinco segundos Míralos bien Y ahora Vas a cubrirte los ojitos Nuevamente Vamos a cambiar el orden De los objetos Y vamos a esconder Un objeto ¿Sí? Muy bien Escondemos Ya está Ahora sí Puedes descubrir los ojos María Elena La esponjita Muy bien Fuerte voto de aplausos Ahora Vamos a hacer Un último ejercicio ¿Sí? Muy bien Mira bien los objetos que hay Y ahora Cubre los ojitos Ya está Muy bien Vamos a cambiar el orden Y vamos a Mezclar los objetos ¿Sí? Muy bien Ahora sí Puedes descubrir ¿Cuál es el objeto Que falta María Elena? La tijera Muy bien Fuerte voto de aplausos Es importante María Elena Recordar Que nuestra memoria Puede Memorizar Hasta 8 a 10 objetos Como palabras En una memoria A corto plazo Entonces Ahora vamos a regresar Todos los objetos ¿Sí? A la mesa Tú vas a visualizarlos Muy bien Muy bien Muy bien Y ahora Vamos a hacer Nuevamente el ejercicio Pero Vamos a agregar Un objeto ¿Ya? Muy bien Mira bien los objetos Que hay Y vas a cubrir Tus ojitos Ahora Muy bien Ahora sí Cúbrelos Muy bien Cerramos bien los ojitos Ajá Muy bien Ya hemos agregado Un objeto ¿Ya? Ahora sí Descubre los ojitos ¿Cuál crees Que hemos agregado María Elena? Ninguno Muy bien Fuerte voto de aplausos Es importante María Elena Que recuerdes Muchas veces La memoria Nos puede jugar Un falso recuerdo Entonces Significa Que has pasado La prueba ¿Por qué? Que tienes Una muy buena Memoria Y podemos hacerlo No solamente Con estos objetos Sino como les mencioné Con frutas Con verduras Utensilios de la cocina O incluso Nombrándolos ¿No? Le doy la característica Le digo Este objeto Sirve Para levantar Alimentos Alimentos Del sartén Lo que vamos a realizar Es Ritmo con vasos Para eso Se le va a mostrar Un vasito Y le vamos a decir Vamos a hacer Una secuencia De ritmos Con movimiento Y con este objeto Que es un vaso Y le vamos mostrando Paso a paso Los movimientos Que Tiene que recordar Vamos a hacer Un ejemplo Mi primer movimiento Es Un aplauso El segundo Es Colocar mi mano En la superficie Del vaso El tercero Es Chocar El vaso Y unir Mis dos manos El cuarto Es Soltar el vaso Y dar una palmada En la mesa El quinto Es Chocar La superficie Del vaso Con la mesa Vamos a repetirlo De nuevo Palmada Sostengo el vaso Levanto el vaso Doy palmada En la mesa Y Choco la superficie Del vaso Recordemos Que para hacer Esta secuencia De movimientos Las funciones Cognitivas De nuestro adulto Mayor Van a verse Por ser la primera vez Novedoso Va a ser Incluso Con fallas Con errores Pero recordemos Que el error No va a ser Nuestro objetivo De reforzamiento De crítica Sino al contrario El error Se toma como un ensayo Y como parte Del aprendizaje Entonces El adulto mayor Va a generar Olvidos Incluso va a generar Fallas Como cambiar de mano O como Dar la palmada Con la otra mano Opuesta A la que se le ha indicado Entonces Vamos a seguir Estimulando Vamos a hacer Este siguiente juego Se llama Ritmo de los barros ¿Cómo va a consistir? Vamos a hacer así Uno Dos Tres Cuatro Y cinco A ver Vamos a los unos A ver a tú A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien A ver Solo Uno Dos Tres Cuatro Muy bien A ver Eso va a ayudar A que nuestro adulto mayor Pueda Generar Mayor Reforzamiento Mayor Aprendizaje Mayor Agilidad mental Y capacidad De respuesta Su motricidad Fina Como la gruesa También Van a estar Contenidas Va a estar Rápidas Y eso ayuda Bastante A que nuestro Paciente O nuestro adulto mayor En este caso Se pueda sentir Gratificado Y que ha logrado Un nuevo Aprendizaje Más allá De las dificultades Que pueda tener Por alguna enfermedad Como puede ser Demencia O puede ser Parkinson O puede ser Alguna enfermedad Neurodegenerativa De igual forma La consigna Va a ayudar El ejercicio Va a ayudar A que podamos Fortalecer Esa funcionalidad Que aún mantiene La siguiente actividad Que vamos a Utilizar Es una O jabón Y le vamos A presentar Témperas O pinturas Si no hubiera En casa Pinturas O témperas Se le puede facilitar Colores Y plumones ¿Por qué? El juego Se llama Fondo y figura Nosotros le vamos A mostrar Una parte De la figura Y él tiene Que visualizar Y completar La figura Con lo primero Que se le viene A la mente Voy a hacer Un ejemplo Yo le muestro A mi adulto mayor Un círculo Y le digo ¿Cómo completarías Esa forma? ¿Qué le podrías agregar Para que sea Una figura? Entonces El adulto mayor Puede utilizar Los colores Los plumones Que él desee Que tenga a su disposición Y vamos a imaginar Que yo soy El adulto mayor Y que yo veo Un círculo Y digo Me parece un sol Entonces Empiezo a hacer Los rayos Del sol Tenemos que tener En cuenta Que la facilidad La forma Que le dé La figura A la primera forma Que yo le he mostrado Va a ayudar A saber Cuán rápido Está Expresando Y está proyectando Lo que En su mente Él ha podido Visualizar Es importante Reforzar esto Del completamiento De la figura Del fondo Y figura Porque así Ayudamos A que Los campos A nivel neuronal Puedan conectarse Puede haber Mayor funcionalidad Y a eso Le llamamos Plasticidad Neuronal ¿Por qué? Eso ayuda A que siga Manteniendo Estimulando La comunicación Neurológica Y también La morfología Porque si el campo Mental La parte cerebral No es estimulada Va perdiendo Esa funcionalidad Y es ahí Donde empezamos A ver El deterioro Cognitivo Cada vez Más acentuado De igual forma Lo podemos hacer Con Una Con una Témpera Tengo aquí Una hoja Y Con una manchita Puedo yo Estimular A mi A mi pacientito A mi Adulto mayor Ahí está Vamos a esperar Y le digo Voy a hacer Un trazo Ahora Quiero que tú Lo completes Entonces De repente Para Para mi Adulto mayor Esta línea Vertical Puede ser Una Flecha Entonces Quizás Para él Es una flecha Y la va a completar Y yo le puedo preguntar ¿Qué has querido Expresar en esta figura? ¿Por qué Te nació Dibujar una flecha A raíz de una Línea? Ah Porque Imaginemos Intuyo yo Que dice Bueno Porque Quiero ir hacia arriba Quiero mantenerme Todavía Muy Muy activo Yo sigo aprendiendo Sigo creciendo Entonces Todo eso Que te Que te muestra Tu familiar Tu adulto mayor Tiene que ser reforzado Y tenemos que Aplaudirle Reconocerle Todo lo que hace Porque eso ayuda Bastante a alimentar Esa autoestima Y esa Gratificación De sentirse Muy activo Muy funcional Entonces recordemos Que con pequeñas cosas Que podemos encontrar En casa Vamos a lograr Mantener Esa funcionalidad Esa actividad social Esa actividad Recreativa Cada vez más Más positiva Y sobre todo Más conservada Para nuestros Adultos mayores Recordemos Que el ritmo Los movimientos Los ejercicios Que nosotros Podamos acompañar A nuestro adulto mayor Va a reforzar Esa funcionalidad Y vamos A minimizar Ese avance De deterioro cognitivo Que pueda haber En la segunda O en la tercera etapa Del adulto mayor Entonces recordemos Que a pesar Que seguimos cuidándonos A pesar Que estamos en casa No podemos desatender Estos aspectos Tan importantes Para nuestros familiares Sobre todo Porque sabemos Que ellos Nos necesitan Y ellos Tienen que sentir Nuestro apoyo emocional Nuestro apoyo social Y sobre todo Nuestro acompañamiento Vamos a hacer Un juego Con una secuencia De ritmos ¿Sí? Van a seguir Lo mismo Que hago yo Vamos a comenzar Aprendiendo Los primeros pasos Cuando yo diga Un, dos, tres Vamos a dar pasos Alternados Con los pies ¿Sí? Un, dos, tres Muy bien Ahora sí De nuevo Dos, tres Un, dos, tres Ahora vamos a agregar Las palmadas Acá al pecho Muy bien Cruzados Ahora vamos a ver De nuevo Dos, tres Un, dos, tres Cuatro, cinco Muy bien De nuevo Dos, tres Un, dos, tres Cuatro, cinco Y ahora pasamos A dar dos palmadas Seis, siete Muy bien Ese es el primer ritmo ¿Ya? Dos, tres Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ahora regresamos Desde el último paso ¿Ya? Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Un, dos Tres Tres Dos Uno Media Vuelta Y nada Más Tres palmadas Cuando digamos Nada Más Muy bien Ahora sí Ya la tenemos Toda junta ¿Ya? Dos Tres Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Un, dos Tres Tres Dos Uno Media Vuelta Y nada Más Faltarán las palmitas Muy bien Ahora sí la sacamos ¿Sí? La última Dos Tres Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Un, dos Tres Tres Dos Uno Media Vuelta Y nada Más Un, dos Tres Tres Dos Uno Media Vuelta Y nada Más Muy bien Fuerte voto de aplausos Ya está Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para más consejos de salud Muy buenos días amigos de salud, bienvenidos a un programa más de CAM en Casa. Un programa especialmente diseñado para fomentar el buen uso del tiempo libre y el envejecimiento activo para mantenernos saludables. El día de hoy en nuestro taller de estimulación cognitiva vamos a aprender ejercicios para los procesos atencionales, para el cálculo y para la memoria. Vamos a empezar por dar ciertas recomendaciones antes de iniciar este programa de estimulación cognitiva. Recuerda que es importante tener un control médico, el médico de cabecera es el ideal, es el geriatra. ¿Por qué es importante que estés controlada? Porque durante el envejecimiento pueden surgir ciertos desniveles por estos cambios, ¿no? Por estos cambios hormonales, cambios en el metabolismo, podrían darse desniveles en vitaminas, minerales, en la hemoglobina, en el colesterol, en la glucosa. Entonces, podrían generarse signos que estén asociados con problemas de memoria. De repente aumenta la desconcentración, hay pérdida de energía, hay, digamos, se observa que el adulto mayor se encuentra desanimado, aletargado. Entonces, para descartar esto, hay que someterse a este control y valoración geriátrica. Otra recomendación importante es que también tengamos especial cuidado de los aspectos psicológicos. Recuerden que el control y la regulación emocional juegan un papel importantísimo en este proceso de envejecimiento. El control de la ansiedad, de la angustia, los niveles de estrés, signos depresivos, trastornos depresivos. Y esto también podría afectar y confundirse en el diagnóstico con problemas de memoria o presencia de demencia. Entonces, también hay que tener una asistencia, un control, una consulta psicológica. Y otro requisito indispensable es hacer un pacto, un compromiso para que estos ejercicios se realicen diariamente. ¿Qué necesitamos para estos ejercicios? Útiles, papeles, hojas de papel, plumones, lapiceros, colores. Estos útiles que encontramos en casa y que inclusive podemos reutilizar. El primer ejercicio de hoy se llama categorías. Construimos un cuadrito de cuatro columnas y escribimos categorías. Nombre, apellido, ciudad, animal. Estas categorías pueden ir variando. Yo les he traído, por ejemplo, un nombre, José, apellido Linares, ciudad Roma, animal, caballo. Y yo para empezar, recuerden que vamos a ir de menos a más, les pediría construir esta lista, 20 palabras en cada columna. ¿Sí? Puede ser un nombre femenil. Por ejemplo, Vladis, apellido Ortiz, ciudad, Cusco, animal, elefante. Recuerden, siempre cuando hagamos estas listas, vamos a hacerlo en sentido horizontal. Así la estimulación es mejor para el cerebro. No escriban en forma vertical, sino horizontal. Como si vamos a construir la lista simultáneamente. ¿Ok? El siguiente ejercicio se llama inicio de palabras. Ahora vamos a aumentar un poquito la dificultad. Este ejercicio tiene reglas. Poco a poco se las van a ir memorizando. ¿Sí? Ahí se ve mejor. No malas palabras, no en otro idioma, no palabras inventadas, no jergas. No diminutivo, no aumentativo, no plural, no verbos y no palabras de dos sílabas. Teniendo en cuenta estas reglas, vamos a completar nuestra lista. ¿Ok? Igual, construimos un cuadrito de cuatro columnas. Sílaba ma, sílaba pa, sílaba la, sílaba ta. Hemos escrito que empiece en ma, madera, paleta, lapicero, tamarindo. ¿Sí? En ma puede ser maleta, un nombre, pamela, en la, látigo, y en ta, tatiana. Recuerden que tenemos que cumplir las reglas, respetarlas y escribir listas simultáneas. Igual que hemos hecho con categorías, escribimos en sentido horizontal. Subrayen si deseen las sílabas para que no hayan confusiones o cometan errores. Por ejemplo, si empieza con ma, no podríamos escribir manzana, porque la sílaba inicial en ese caso sería man. M-A-N. Entonces, hay que prestar especial atención. El siguiente ejercicio se llama final de palabras. Las nueve reglas otra vez. No malas palabras, no en otro idioma, no palabras inventadas, no jergas, no diminutivo, no aumentativo, no plural, no verbos, no palabras de dos sílabas. He utilizado las mismas sílabas, ma, pa, la, y ta. Es escrito paloma, solapa, carmela, bicicleta. Al inicio vamos a tener que ir subrayando las sílabas finales para aumentar la concentración. No olviden hacerlo en sentido horizontal. Estos ejercicios que son de lenguaje van a estimular muchísimo la atención y la concentración. No hay que repetir las mismas palabras, hay que escribir siempre en listas simultáneas y hay que hacerlo, como les dije, en un lugar donde hayan los menos distractores posibles. Cuando ustedes realicen estos ejercicios en casa, busquen un momento propicio. Yo les recomendaría que sea por las mañanas y en un ambiente cálido y cómodo, sobre todo. Estimulamos la memoria recordando personajes. En este caso hemos traído cantantes mexicanos. Entonces empezamos a escribir, se vino a mi mente, Javier Solís, Luis Miguel, Lola Beltrán, Pedro Vargas, Vicente Fernández y así vamos construyendo nuestra lista. Recuerden, cuanto más estimulemos el cerebro, nos va a generar mejor salud cognitiva. Nuestras neuronas van a estar felices, van a estar activas y vamos a recuperar la agilidad mental. Así como recordamos personajes, vamos a recordar fechas importantes. Un cuadrito simple, la fecha y el significado. Aquí yo los he escrito 25 de diciembre, Navidad, 1 de mayo, el día del trabajo. De repente, 14 de febrero. Muy bien, día del amor, de la amistad. ¿Qué más? 28 de julio. Muy bien, nuestras fiestas patrias. Y así vamos completando nuestra lista. Estos ejercicios también realizan una estimulación, no solamente de una función cognitiva, sino de varias al mismo tiempo. La función cognitiva quizás menos estimulada es el cálculo. Y este tipo de ejercicios que les voy a enseñar a continuación, no solamente se enfocan en el cálculo, sino en la tensión y en la concentración al mismo tiempo. Les va a resultar al inicio algo complicado, pero con la práctica van a poder resolverlo. Entonces, escribimos una serie. Más 2, más 3, más 5. Y escribimos una cifra de inicio. ¿Por qué yo recomiendo siempre hacer los ejercicios de cálculo con series? Porque la dificultad aumenta. Si yo les dejo un ejercicio de cálculo de conteo ascendente de 2 en 2, del 0 al 1000, ustedes van a empezar a escribir 0, 2, 4, 6. Se vuelve en algo mecánico, automático. No estamos estimulando el cerebro. Es por eso que estas series de 3 números mínimo, con la práctica vamos a ir aumentándolas. De 4 números, de 5 números, de 6 números. Poco a poco, ¿sí? De menos a más. Entonces, 1,573 más 2, 1,500. Muy bien. 1,575. 1,575 más 3, 1,578. 1,578 más 5, 1,583. Y así vamos avanzando. Estos ejercicios de cálculo mental van a estimular muchísimo la concentración. Recuerden que si nos equivocamos en un conteo, pues todo lo demás, el resultado va a estar mal. Ese conteo, entonces hay que concentrarnos bien. Si se cansan, lo dejan y al siguiente día continúa. Ustedes ponen el límite, yo les recomiendo igual, la misma recomendación. Más estimulación, más salud cognitiva. Así que vamos a animarnos a hacerlo. El conteo ascendente no resulta tan difícil. Vamos a ver cómo nos va en el descendente. Usamos la misma serie, pero ahora vamos a restar. Menos 2, menos 3, menos 5. Y empezamos con 2,627. Menos 2, 2,625. 2,625, ahora nos toca menos 3. 2,622. Ahora nos toca menos 5. 2,622 menos 5. 2,617. ¿Sí? Y así vamos completando. Muy bien. Una forma también de estimular la memoria es recordar refranes. Lo más importante es que ustedes lo hagan solos, sin ayuda. Y no importa si al inicio recuerdan por decir 5 refranes. Lo importante es que ustedes lo hagan. ¿Sí? Más adelante con la práctica de repente ustedes van a poder realizar esto de forma lúdica. Y lo hacen en grupo. Lo hacen con su familia, lo hacen con sus amigos del CAM, lo hacen con el grupo de... Quizás tienen un club, de repente un grupo espiritual, porque también ustedes comparten y socializan muchos en otros grupos. Y eso es positivo. Entonces, para empezar este programa de estimulación, vamos a reforzar el tema de hacer los ejercicios por escrito. Ya más adelante, haremos las dinámicas. Muy bien. Les quiero dejar un mensaje especial. El tema de escribir. Cuando hablamos de escritura, no solamente hablamos de tomar nota, de anotar en mi agenda una cita, de marcar en el calendario una fecha importante, de anotar, tipo ayuda a memoria. Cuando hablamos de escritura nos referimos a estimular la lectoescritura, pero sobre todo la creatividad. Yo me encantaría que ustedes se vayan arriesgando por redactar sus anécdotas, escribir sus anécdotas. Si les gusta el tema que tiene que ver con las recetas, algunos consejos, la salud espiritual. Algo que les motive, así como a la lectura, les motive a escribir, a crear algo. Ojalá que acepten este reto. Es importante también el hecho de construir nuestras biografías como un ejercicio afectivo emocional. Escribir en un cuadrito dos o tres acontecimientos importantes en tu vida dividido en décadas. Eso va a resultar muy gratificante y te va a ayudar también a trabajar el tema de la autoestima. De reconocerte, aceptarte, valorarte y también iniciar un cambio positivo, benéfico para ti. Y por ende para el entorno que realmente te aprecia, te quiere y te estima. Ojalá que también te animes a hacerlo. Muy bien, espero les haya gustado nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias por participar en nuestro programa Cámara en Casa. No olvides compartir este enlace con tus amigos para así llegar a más y más adultos mayores. Recuerda, cuida tu alimentación que es muy importante. Ejercítate y mantente activo siempre. Sigue nuestros consejos de higiene y limpieza en tu hogar. Y lo más importante, quédate en casa. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gobierno del Perú. El Perú primero. Entonces hemos visto los tipos de terapias cognitivas que hay. En el área de ocio y tiempo libre hacemos actividades lúdicas, actividades creativas, actividades musicales, dinámicas de grupo, participación en fiestas, salidas y excursiones. Información y entrenamiento en habilidades de búsqueda de recursos comunitarios de ocio. En cuanto al entorno humano, la participación social, las técnicas de comunicación, el manejo conductual, el entorno físico con eliminación de barreras arquitectónicas, que aquí hay que evitar que el paciente se vaya a caer producto de escaleras, producto de alfombras, producto de muebles. Y aquí vamos a ver cómo los adultos mayores se van a divertir con la musicoterapia, que es una terapia para los adultos mayores muy buena. Gracias. Gracias. La musicoterapia es el uso de la música y sus elementos, sonido, ritmo, melodía y armonía, para facilitar y promover la comunicación, la interpretación, el aprendizaje, la movilización, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes para el usuario, con la finalidad de atender sus necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La musicoterapia apunta a desarrollar potenciales y establecer funciones del individuo para que éste pueda emprender una mejor integración y en consecuencia alcanzar una mejor calidad de vida, ya sea a través de la prevención, la rehabilitación o el tratamiento. Las actividades a realizar están basadas en el sustento teórico de estimular la comunicación en los adultos mayores con algún tipo de demencia. Pero, ¿cómo hacemos esto? Comenzamos con una actividad inicial en la cual nos saludamos, cantando junto con la melodía de la guitarra que toca el terapeuta. Luego de terminada la canción, se les refuerza con felicitaciones o algún estímulo. Posterior a esto, les hacemos recordar el nombre de alguno de los integrantes del grupo de adultos mayores, lo cual los hará evocar el recuerdo del nombre del adulto mayor. Luego de que el grupo recuerde el nombre, cantamos la canción de saludar, pero con el nombre del adulto recordado. Hola, mucho gusto. 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 Muy bien. Ya, porque es una pregunta. ¿Se acuerdan de cómo se llama el caballero nuevo? Sí. La, 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 la. Muy bien. Vamos a cantar el brazo para que ustedes... Vamos a decir al. ¿Ya? Vamos a cantar. Hola, a la, 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 la. Hola, a la, 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 la. Esta actividad está enfocada en la participación grupal Donde se buscaba el desarrollo psicomotor y cognitivo Donde el desplazamiento del tacto y la vocación de recuerdos eran los objetivos principales El examinador dirigía la actividad en base a una música de fondo Y luego determinaba el elemento, en este caso un globo En donde la persona que lo tenía debía mencionar dos palabras con la inicial dibujada en esta ¡Ya! ¡Tiro con la salida! No te quiero decir Lo que hay no me pago ¡Cállate de dolor! ¡Bien! ¡Por el dolor del nido! ¡Bien! ¡Cállate de dolor! ¡Pisor llame a congelar! ¡Cállate de dolor! ¡Cuando digas a tu barra! ¡Tiro con la salida de dolor! ¡Tú te tienes que parar! ¡Cállate de dolor! ¡Si te muestro un poco! ¡Tienes que retirar! ¡Eso! ¡Adi! ¡Cállate de dolor! ¡Si te lo puedo decir! ¡Si te lo puedo decir! ¡Si te lo puedo decir! ¡Te lo puedo decir! ¡Tiro con la salida de dolor! ¡Bainarás siempre tan contento y congelado! ¡Ya! ¿Quién tiene el idioma marido? ¡Acá! ¡Ya! Usted, Doña María, tiene que decir dos palabras con la letra A ¡Muy bien! Dos palabras con la letra ¡Cállate de dolor! ¡Cállate de dolor! ¡Autismo! ¡Auto! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Auto! ¡Auto! ¡Mi parte! ¡Aa! 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 ¡Buenos! ¡Cállate de dolor! ¡Cállate de dolor! ¡Buenos! ¡Se duro del principio! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuando! Ya, ¿quién tiene globo? Ah, ya, muy bien, ¿quién tiene globo en el anjo? Acá, ¿quién está ahí en el globo en el anjo? Ya, muy bien, dime dos palabras por la clase. ¿Casa? ¿Ya? Y campo, ya, muy bien. En las actividades donde se involucra el canto y las audiciones musicales, se busca animar a los usuarios a expresar sus emociones. La utilización de música conocida o familiar invita a la conversación, rompiéndose de este modo el individualismo o apatía que se pudiera generar en algún momento de la sesión. Del mismo modo, la música, al tener un poder evocador, les ayuda a recortar el pasado, siendo un buen método para trabajar la asunción y elaboración de las pérdidas. Después le dije adiós, todo termina aquí, y ella me dijo así, abrázame y verás que el mundo es verdad. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Seguimos. El ritmo es un elemento esencial, ya que es capaz de estimular los movimientos corporales, con lo que ayuda al paciente a solucionar sus problemas oseomusculares que presente, así como también sus funciones motoras. En general, los pacientes experimentan cambios positivos en el transcurso de la actividad debido a una mayor movilidad. Y hasta la temporada. Más aqui, estará más bien. Es un tipo de martial y hacer más saludos, La aplicación y el estudio de la musicoterapia han evolucionado con el tiempo. Hoy en día se encuentra establecida como una ciencia reconocida, abarcando en la actualidad un gran número de patologías, entre las que se encuentra síndrome de Down, parálisis cerebral, trastornos conductuales, trastornos en el lenguaje y comunicación, además de retrasos en el desarrollo motor tanto en pacientes geriátricos como en niños. ¡Listo! Entonces eso más que todo es la rehabilitación del adulto mayor. Hasta aquí tienen dudas, consultas, preguntas. ¡Listo! 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 Se veía en un peito de tuota. Peito de tuota. Mamá, yo también quiero ir allí. Mamá! No es niña, vota en la suera. No es niña, vota en la suera. Mamá, yo también quiero ir aquí. Mamá, yo también quiero ir aquí. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta, pregunta adicional? Ahora sí se puede activar el audio. Disculpen, me había olvidado que lo había desconectado. Mamá, yo creo que me llevas aquí. Mamá, yo creo que me llevas aquí. Mamá, yo creo que me llevas aquí. He visto algunos ejercicios que son para los que todavía pueden o tienen movimientos todavía en su cuerpo, ¿no? ¿No es así? Sí, pero también tenemos actividades para adultos mayores que no tienen movilidad. Cuando están postrados. Sí. No nos ha mostrado ese video. No, no, ahí es. Ahí, espérate. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Para el video de hoy nos hemos venido a grabar al Centro de Adía de la Ayuna, que se encuentra en San Buen de Llobregat. Hace varios años que trabajamos con este centro de día y disfrutan de nuestras sesiones de ejercicio físico adaptado todos los martes y todos los viernes. Los ejercicios que veréis a continuación están diseñados para residentes en silla. El material que utilizaremos es un paracaídas de colores. Lo primero que debemos conseguir es que todos los residentes cojan con ambas manos el paracaídas. Podemos pedir la ayuda de un residente para repartir y recoger el material. En el primer ejercicio les vamos a pedir que levanten los brazos por encima de la cabeza un total de 10 veces. Con este ejercicio estamos trabajando la fuerza y la amplitud de movimiento de los brazos. Les vamos a pedir que vayan cantando con nosotros las respeticiones hasta llegar a 10. Una vez hemos conseguido que realicen este ejercicio con éxito pasaremos a la variante. En la variante además de trabajar la movilidad de brazos trabajaremos la movilidad de tronco. Les vamos a pedir que bajen los brazos hasta los pies y luego los levanten arriba. Este ejercicio es más completo ya que combina el trabajo de fuerza y movilidad de brazos con un trabajo de movilidad de tronco. Recordamos que tener una buena movilidad de tronco es básico y fundamental para mantener la autonomía en las actividades de la vida cotidiana. Repetiremos la acción 10 veces. El material que vamos a utilizar en el ejercicio es una cuerda. Si no tenemos una cuerda lo suficientemente larga podemos unir distintas cuerdas entre sí mediante nudos. Aseguraos siempre que los nudos son resistentes. Debemos conseguir que todos los usuarios cojan la cuerda con ambas manos. Cuando todos los usuarios hayan cogido la cuerda con ambas manos y tengan la espalda recta iniciaremos el ejercicio. El primer movimiento que les vamos a pedir es que levanten las manos por encima de la cabeza un total de 5 veces. Como siempre les pediremos que canten las repeticiones con nosotros. Una vez hayan conseguido realizar este movimiento con éxito aumentaremos la dificultad del mismo. les vamos a pedir que realicen la acción de remo hacia adelante con ambas manos. Repetiremos el movimiento 10 veces. Una vez hayan remado un total de 10 veces descansaremos de forma activa. El descanso activo permite al usuario reposar mientras realiza una tarea de intensidad leve. en este caso la tarea que vamos a realizar es pasarnos la cuerda hasta que ésta dé una vuelta entera. Podemos pasarnos la cuerda hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando la cuerda haya dado una vuelta entera repetiremos el movimiento de remo pero esta vez hacia atrás y también 10 veces. Con estos trabajos en grupo estamos realizando un trabajo de fuerza y amplitud de brazos y también un trabajo a nivel social ya que tienen que colaborar y trabajar en equipo. El material que utilizaremos hoy son estas anillas de colores conocidas como rincos. Hoy aprovecharemos la entrega del material para trabajar la movilidad. Colocaremos los rincos lejos de su alcance para obligarles a levantar los brazos. En el primer ejercicio trabajaremos la fuerza y la movilidad del dedo pulgar. Deben coger la anilla con la mano derecha y usando la fuerza del dedo pulgar hacer girar la anilla hacia atrás. Primero giraremos la anilla hacia atrás y posteriormente hacia adelante. Es muy importante tener fuerza y movilidad en el dedo pulgar ya que nos permite coger objetos en nuestro día a día. Para el segundo ejercicio lo primero que debemos conseguir es que todo el mundo se coloque la anilla dentro del brazo no importa si es el brazo izquierdo o el brazo derecho. Una vez todo el mundo tenga la anilla dentro del brazo deben cogerse las manos con firmeza. Antes de iniciar el ejercicio nos aseguraremos que todo el mundo está preparado. Debemos conseguir pasar la anilla de un brazo al otro sin soltarnos las manos. Para ello moveremos tanto los brazos como la espalda como siempre realizaremos el ejercicio con ellos para servirles de modelo. Con estos dos ejercicios que hemos visto hoy estaremos potenciando la autonomía en las actividades de la vida cotidiana ya que la movilidad y la fuerza del dedo pulgar y la movilidad tanto de los brazos como de la espalda son fundamentales en nuestro diario. Primero debemos conseguir que agarren la cuerda con ambas manos y de forma firme. Realizaremos el movimiento de comba diez veces hacia la derecha y diez veces a la izquierda veinte en total. Podemos aumentar la dificultad del ejercicio de dos formas o bien aumentamos el tiempo de ejecución o bien aumentamos el peso que hay en la cuerda. Para aumentar el peso en la cuerda debemos colocar más ringos. Contra más ringos coloquemos en su interior más pesará la cuerda y un mayor nivel de fuerza será necesario para realizar el ejercicio. Para el segundo ejercicio necesitaremos una pica larga de un metro aproximadamente y una bomba elástica. Deben agarrar la pica por los extremos y hacer el movimiento de remo horizontal. Es importante que agarren la pica por los extremos para evitar que doblen las muñecas y se hagan daño. En este caso somos nosotros los que ejercemos la resistencia. Podemos aumentar o disminuir la resistencia en función de nuestra colocación. Repetiremos el ejercicio diez veces. ¡Eso es! ¡András! ¡Nueve! ¡Y la última! ¡Diez! ¡Adelante! ¡Aplauso para Carmen! ¡Que va muy bien! Si quieres saber más acerca de nuestros programas de ejercicio físico adaptado en residencias visita nuestra web 3W2 www.sieble.com Ahora sí, ese es el video de cómo se puede hacer con limitación funcional a los pacientes. ¿Ahora sí tienen alguna otra duda? ¡Mamá! Yo también No tengo ninguna duda ¿De qué? ¿Tú eres un otro con quién? Entonces ¡Vaya atrás! Listo, si no hay más dudas las dejo con Evelyn para que Evelyn les pueda tomar la asistencia. Evelyn, ¿estás ahí? Buenas noches. Sí, licenciada. Aquí estoy. Evelyn, ¿apuntas por favor a las indicaciones para la próxima semana? A ver, a ver un momentito licenciada, por favor. La próxima semana nos toca primeros auxilios y ventajas, ¿verdad? Sí, primeros auxilios y ventajas. Ya, díctame, licenciada, ¿qué es lo que va a requerir? Una toguaya o un tapete grande para que se puedan echar. Ya. Un paquete de gazas. Ya. Tienen que ir con buzo con buzo y zapatillas. Ya. Ah, ya. Su alcohol. Disculpen, ¿podría volver a repetir, por favor? Sí, ahorita lo repito, espérame un ratito que termino de dictar la de Beli. Vendas de 3 pulgadas, de 5 pulgadas y de 7 pulgadas. Vendas de 3 pulgadas, de 7 y de 5. Sí, correcto. Ya, 3, 5 y 7. Ok, licenciada. ¿Qué más van a utilizar? Nada más. Nada más. Ok, entonces toalla o un tapete grande para que se puedan echar, un paquete de gazas, tienen que venir con buzo y zapatilla, un alcohol y vendas de 3, de 5 y de 7 pulgadas. Sí. Ok, licenciada, listo, ya tengo los materiales. Déjame ver si no me falta nada. Sí, ya. Secate, si es adulto mayor. Disculpe, eso es para la próxima clase, ¿no, Miss? Sí, para la próxima clase. Para el RCP, solamente su, 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 su tapete y su buzo. Para Hemlich, solamente su buzo. Para las heridas, es su, 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 su gasa y su alcohol. Para, para las hemorragias, es su gasa. Y la perota, es. Y la perota, sí, nada más. Eso es todo. Ese es para el otro lunes, sí, ese es para el otro lunes. Todo eso. Porque vamos a realizar todo lo que es, este, primeros auxilios. RCP, maniobra de Hemlich, este, vendajes y todo lo demás. Ok, mis gracias. Listo. Entonces, nos vemos la próxima semana. Se cuidan. hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Hasta luego, licenciada. Luego le envío los PPTs para que me pueda confirmar qué es lo que tienen que traer impreso. ¿Está bien? Sí, es la de primer los auxilios y la de vendajes. Son las dos. Son dos PPTs. Ok, licenciada. Son dos. Ok, licenciada. Que tenga buenas noches. Hasta luego. A ver, antes de finalizar, voy a, voy a culminar con la asistencia. A ver, un momento, por favor. A ver, vamos a apagar el micrófono. Sí, a ver. A ver, vamos a empezar con la asistencia. Aquí es 16. Ana Rojas. Ana Rojas. Cristina Pecho. Presente, ilumina espejo. No, no. Cristina, Cristina, Cristina Pecho. Cristina Delgado. Elvira Vázquez. Presente, señorita. Erika García. Greidy Muñoz. Y Dalia Cortés. Y Dalia Cortés. Elvin, Joana. Giovanna. Vaya. Presente. Víceps. Caterin Blanco. Presente. Lady Ramos. Presente. Listo. Liliana Milla. Lidia Chávez. Lina Cerquera. Presente. Luzmila Espejo. Presente, licenciada. Listo, estimada. Ruth Justidiano. Presente, Miss. Listo. César Peralta. Presente, licenciada. Listo. Nancy Sánchez. Resonaste tus clínicas. Urbi Velásquez. Elisa Quispe. Buenas noches, licenciada. Presente. Buenas noches, listo. Vilma Paredes. Jale Diana Cruz. Presente. Listo. Viviana Aika. Listo. Entonces, hemos finalizado con la asistencia. A ver, ¿a alguien no le llama asistencia? Señorita Ana María Rojas Rojas. Ah, ok. Ana María. Listo, estimada Ana. Gracias. Listo. ¿Alguien más? Listo. Entonces, vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy. Ya nos estaremos encontrando el siguiente lunes. Sí, que tengan buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. 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 Buenas noches.